Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad. Este es el momento de que la humanidad se entere de estas cuestiones. Estas cuestiones que comencé a investigar. Mi nombre es José Luis Parice, soy académicamente psicoanalista, pero eso fue el inicio de un estudio, que después fue mucho más que un estudio, una aventura de vida, y que finalmente fue una gran revelación o un gran descubrimiento, que comenzó hace ya casi 40 años, y hace más de 150 viajes. En aquel tiempo, y tantos viajes atrás, con mis herramientas como psicoanalista en ese momento, lo que me preguntaba por todas las vías, y era lo que intentaba encontrar estudiando el psiquismo humano, es qué es lo que hizo que algunas culturas y algunos, dicho con todo respeto, personajes de esas culturas, alcancen grados de evolución tan sobrehumanos que nos parecían divinos. Mi hipótesis como investigador, en aquel entonces solamente con herramientas psicoanalíticas, lo que no es poco, pero que fueron el inicio del camino, psicoanálisis freudiano, ortodoxo y lacaniano, con muchas herramientas de lógica, muchas herramientas de lingüística, mi hipótesis de investigador, insisto, era la verdad que si a los humanos nos han puesto como modelos a seguir, personajes sobrehumanos, que nacen de una madre virgen, que si mueren en la cruz, se resucitan, y que tienen poderes especiales, entendía que nos han hecho una broma de mal gusto. Yo no puedo seguir como modelo a Superman, porque me estrello en el primer balcón del cual quiera tirarme. Mi hipótesis era que ellos nacieron como nosotros, que nacieron como cualquiera de nosotros, y que encontraron un camino, que algún secreto, algo encontraron por lo que desarrollaron ese grado tan enorme de espiritualidad, de potenciales, que hace que hoy cuando hablemos de ellos, digo Buda, Lao Tse, Cristo, digo Sankara, digo Milarepa, digo de distintas épocas, Huiracocha, y de distintas culturas, ¿qué hicieron para llegar a ese grado de evolución que hace que hoy, cuando hablemos de ellos, no sepamos si estamos hablando de humanos o de divinos? Esa línea entre humanos y divinos es la que se supone que venimos a atravesar encarnación tras encarnación. Y mi hipótesis era ellos lograron encontrar el camino que lleva a esa línea y lo atravesaron. Yo lo digo de una forma metafórica que me parece muy gráfica. En el diván del analista, el famoso diván de Freud y Lacan, les pedí que se tendieran y hablaran los más grandes de la humanidad. Como ellos no podían venir en forma directa, puse sus escritos. O sea, puse los escritos sagrados de la historia de la humanidad, de todas las culturas. Todo escrito sagrado que yo supiera que existía, lo estudié. Es decir, de la India, indígenas, por supuesto de Medio Oriente, de Sumeria, los escritos que después se llamaron cristianos, gnósticos. Me pasé 14 años de mi vida, 14 horas por día, todos los días, 14 horas durante 14 años, estudiando los escritos sagrados. Mientras tenía que vivir, además, y tenía que estudiar más psicoanálisis, lógica, y aquello que empezaba a darle la razón a esos escritos sagrados de manera inesperada. Eso que hoy llamamos cuántica. También tenía que estudiarlo. El resultado de tantos años de estudio, primero y principal, fue un desafío continuo, porque estamos hablando de textos que son tremendamente herméticos, en muchos casos, y que por eso, para encontrarnos necesitas una clave, o sea, una llave. Bien, esa llave que encontraba era algo sumamente consistente en cada texto. Uno leía textos de Gilgamesh en Sumeria, o los textos del Mar Muerto, o los escritos de la Biblia, judeo-cristiana, o los escritos apócrifos, o los escritos como el libro tibetano, el mal llamado libro tibetano de los muertos, o el libro egipcio de los muertos, o lo que quieras de la India, los cuatro vedas, bueno, y empezaba a ocurrir que llegaba un momento en el cual uno ya sabía lo que iba a leer, antes de leerlo. Algo así como una especie de magia clarividente, pero que no era magia clarividente, todavía no tenía que ver con eso, tenía que ver con una lógica. Había una misma lógica. Culturas que entre sí nunca se conocieron, culturas que vivieron a distancias geográficas insondables para esos tiempos, culturas que vivieron con miles de años de diferencia entre una y la otra, empezaban a decir cosas idénticas, como si todas hubieran bebido de un manantial cuyos ramas, cuyos hilos de agua se llamaban diferentes hinduismos, taoísmos, diferentes zen, diferentes yamanismos, pero que todos bebían del mismo agua. Ese primer periodo de enseñanza fue revelador para entender que, efectivamente, ahí habían cuestiones idénticas en cosas que a los humanos nos producen caos. Lo digo habiéndolo estudiado, habiéndolo trabajado y después habiendo viajado a esos lugares. Cuando uno quiere estudiar, digo una sola de todas las que nombré recién, el hinduismo, estoy hablando de 33 millones de dioses, estoy hablando de cuatro escritos, estoy hablando del escrito más largo de la humanidad, no siendo la iglesia y la odisea, está el segundo escrito más largo de la humanidad, con lo que quiero que se digan, una de esas, una de esas disciplinas es suficiente para que quedemos extraviados de por vida. Ok, la empresa de ver lo que tienen en común entre sí, un hinduismo con un yamanismo, con el zen, con el taoísmo, con lo que enseñó Cristo, con lo que enseñaron los grandes iniciados, era una empresa que o nos podía extraviar en el caos definitivo, o iba a dar por resultado cuál es la llave que todos por igual manejaban. La hipótesis funcionó, por supuesto que en el medio hay decepciones, caídas, ideas de no sigo más, no puede ser, no puedo, no estoy a la altura, ok, ahorremos toda la parte que tal vez sea la parte más romántica de la historia, pero después de todo ese periodo, llegué a ciertas conclusiones que podría decir, se ubicaban en cuatro principios, cuatro principios que por igual manejaban todas las culturas que hoy llamamos, no le tengamos miedo a la palabra, culturas de magia, culturas de iniciación, culturas que lograban resultados que aún hoy nos parecen imposibles, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel tecnológico, cada una de esas culturas, en cada uno de esos lugares, tenía principios en común, preceptos en común, y esos preceptos en común, en principio pude ver concretamente que eran cuatro, algo en común entre cada una de esas culturas, ya era una llave sagrada, encontrar una llave, una clave en común entre culturas, en las que dentro de cada cultura, es muy difícil encontrar una lógica, porque además son todas cuestiones que desafían a la lógica, hasta que uno entiende que siguen otra lógica, terminado todo ese periodo de estudio, obviamente uno quiere empezar a aplicarlo, ahí viene el verdadero viaje, yo no me pude ahorrar 14 años de hemisferio izquierdo, de estudio y estudio, intelectual sobre todo sobre el tema, y no me arrepiento, y verdaderamente eso fue el inicio de algo que, como después descubrí, es ley en magia, cuando crees que ya llegaste empieza lo mejor del viaje, esto me pasó en todos mis viajes iniciáticos, a las culturas iniciáticas, el desafío de querer aplicarlo, significaba querer aplicar cuestiones que, según lo que yo había investigado, abrían las puertas de lo que está más allá de lo que entendemos por humano, potenciales psíquicos de los que creemos que son mito, leyenda, de los que esperamos que un día la ciencia nos dé alguna pista, y la ciencia está tan despistada como cualquier otro humano al respecto, potenciales posibilidades que implicaban tener que encontrar quien las enseñara, bueno, ahí viene el periodo de la gran decepción, como en toda buen viaje ocurre, empecé a tratar de hacer todo, como nos pasa a todos cuando queremos entrar en estos caminos, llamémoslos por ahora espirituales, hacer todo curso que pudiera hacer, todo seminario, todo congreso, yoga, mantras, tantras, todas las posibilidades de entrar, por diferentes disciplinas, para que alguien me enseñara de eso de lo que había leído tanto, ahí empieza la parte más dramática o divertida, tragicómica del viaje, porque lo que yo veía, habiendo leído los textos originarios, de donde venían cada una de esas disciplinas, era que las vidas de los que las enseñaban, no tenían nada que ver con lo que se podía esperar y suponer, de quienes seguían esas disciplinas, o sea, no puede ser que una profesora de yoga, sepa respirar perfecto, conozca todas las asanas, haga las posiciones divinas, pero no llegue con el dinero a fin de mes, pero tenga una relación de pareja, en la que no tiene satisfacción con el marido, pero el marido la está engañando, con una alumna de la clase de yoga, y no se dé por enterada, así empecé a conocer un arca de Noé, por decir así, con especímenes de lo más variopinto, de lo más extraño, de lo más variado, que lo que hacían era una y otra vez, mostrarme una decepción continua, este es el modelo terminado, ahí está el modelo terminado, de seguir él lo que quieras, yoga, reiki, tantra, mantras, lo que quieras poner como... Bueno, después de tanto buscar y de tanto buscar, obviamente la respuesta era no encontré, no encontré a alguien que pudiera enseñar a la altura de semejantes escritos sagrados de los que había impregnado mi vida. Tercera etapa, una etapa que a todos nos pasa cuando queremos estudiar estos temas, todo esto fue una pérdida de tiempo, he perdido años de mi vida en algo que es una quimera, algo que no existe, algo que en realidad es totalmente ilusorio, en un mito, y lo que hago ahora es cierro todo y me dedico a algo serio, me voy a hacer uno más, uno más, uno más de la manada que siga lo que siguen todos creyendo que eso sí es serio. La última oportunidad que me quedaba me resultaba imposible y yo sabía por lo que había estudiado, por lo que había escrito, por lo que había trabajado del tema, que precisamente esas son las cosas que les interesan a los dioses, por decirlo de un modo romántico, como decíamos antes, esas son las cosas que interesan a lo divino, las que al humano se nos presentan como imposibles. Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos algo imposible, ahí está nuestro camino a la divinidad. Para alguno lo imposible es estar bien de salud, ok, porque sufre de alguna enfermedad, ahí está su camino a la divinidad. Para otro alcanzar un nivel de dinero, para otro un grado espiritual, para otro una relación de pareja, una satisfacción sexual en las relaciones de pareja. Cada uno de nosotros venimos signados con un signo de para ti será imposible tal cosa. Todos los escritos sagrados, todos me habían dicho que ahí es donde nos espera Dios, del otro lado. Del otro lado de esa puerta, si tú decides abrir la puerta, está tu divinidad. Tendrás que vertelas con fuerzas más allá de lo humano. Eso se llama lo divino. El vínculo se llama magia y el camino se llama iniciación. Había que decidir. Yo sabía que me quedaba una sola chance, pero que era imposible para mí. Si había leído tanto y lo que había obtenido era intelectual, si había buscado quienes me lo enseñen y lo que había obtenido era decepciones, me quedaba una sola posibilidad más. Ir a buscar quienes encarnaban esas enseñanzas, en aquellos lugares de los que yo había leído, que es donde estaban, los que habían hecho de eso su vida. No una profesión, dar un curso, dar un taller, dar un seminario y viven como todos los demás. Pero para mí era imposible, porque eso significaba mucho dinero, mucho tiempo. Yo estaba en el momento donde prácticamente se inicia la vida adulta. implicaba además, bueno, desde Argentina, que todo está más lejos, Argentina está más lejos del mundo, todo sale más caro, el cambio del dólar nunca favorece, los horarios de los aviones, todo era contracorriente, significa todo era imposible en esa vía. Era una decisión ética más que otra cosa. Tener la ética de emprender un camino que yo había leído por todas las vías que era el que tenía que emprender, pero mi condición humana me decía locura, imposible, estás loco, no se puede, tú no cuentas con qué, no lo puedes hacer. Decidí que sí, que lo iba a hacer. Y para hacerlo no tenía cómo, ni tenía con qué, ni podía hacerlo, ni sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, ¿qué decidí? Voy a aplicar esos cuatro principios. Yo voy a aplicar para lograr mis viajes a investigar en las culturas estos principios que me enseñan que primero tengo que lograrlo hacia adentro, después lo tengo que lograr hacia afuera, después lo tengo que lograr integrando el adentro y el afuera, y entonces las tres cosas juntas confabulan a favor de mi resultado. Eso se llama en iniciación las cuatro fases del camino. En cada cultura tienen nombres distintos. Lo que yo al respecto le ubiqué como nombres son los que entiendo que son los más arquetípicos. Camino del guerrero, camino del mercader, camino del sacerdote y camino del mago. El guerrero empieza encontrando innegociablemente, irrenunciablemente, despiadadamente que si algo no puede no es porque afuera estén los obstáculos, sino que están adentro. Y emprende un camino. Estas cuatro fases que después van a derivar en lo que he descubierto. Los once pasos que hay en estas cuatro fases que hay que seguir para hacer posible cualquier resultado imposible para un humano. Ese camino interior es por donde se empieza y corresponde a los primeros tres pasos. A ver, para ser bien claro, es como cuando uno va a una universidad, las madrasas de las que hablaban en el Islam, cuando uno va a una universidad y uno dice, bueno, en cinco años tienes que recorrer una cantidad de cátedras, de materias, de temas. Bueno, en cuatro fases tienes que recorrer a once pasos, para decirlo bien claro, para ubicarlo de un modo gráfico. La fase del guerrero implicaba los tres primeros que después, años después, al final de esta etapa que estoy empezando a contar, implicaba un camino interior que son los tres primeros pasos que años después logré metodizar en once pasos. Que son los once pasos que siguió Cristo, que son los once pasos que siguió Buda, que son los once pasos que enseñaban a seguir los egipcios, que son los once pasos que enseñan los yamanes. Esos once pasos que algunas culturas tenían el privilegio de que fueran siete y no once, porque eran culturas que ya tenían mucho desarrollo y llegaban más rápido, pero que lo normal es que sean once pasos, como las once céfiras del árbol de la vida, por ejemplo. Ok. Esos once pasos me llevaban primero a un viaje interior, descubrir algo revolucionario para nuestros modos habituales de pensar. Ninguna cosa afuera te puede frenar. Si algo te frena es porque está adentro. Entonces se necesita meterse a un combate contra eso que me condiciona, que me dice no. Es interesante entender que la fase del camino del guerrero, la fase del camino de la serpiente, que se llama para los yamanes, ¿por qué? Porque tienes que dejar la vieja piel, tienes que dejar la piel anterior. Es un combate para dejar lo que tú eras. ¿Qué eras? Alguien condicionado a que eso no puede, a lo que tú quieres. Esto no se puede. Vas a tener que hacer una transformación, una metamorfosis. Pero eso se llama camino de la serpiente. Para los yamanes. Yo le puse el nombre más promedio que encontré, camino del guerrero. Bueno, ¿con qué me meto en mí mismo? ¿Con qué descubro dónde están mis imposibles, mis condicionamientos? A eso me llevó a tener que ubicar lo que después fueron los tres primeros pasos del método. Nunca lo vas a descubrir pensando. Y nosotros lo que queremos hacer es eso normalmente. Voy a pensar. ¿Qué me pasa? Voy a pensar en el tema. Pensando, te quedas en un caos que se llama el paso uno del método de la magia. El caos de la idea. Y del caos de la idea no sales con más ideas. Del caos de la idea no se sale con más ideas. Se sale con lo que el mismísimo Dios tuvo que poner en marcha en todas las Biblias. Y yo que había leído el Popol Vuh, había leído los diferentes escritos de cada cultura, veía que, por decirlo de una manera directa, si mi Dios se pudo ahorrar salir del mundo de la idea y entrar en el paso siguiente que ahora vamos a ver cuál es, cómo yo pretendo que a mí como humano me va a resolver el caos de la idea más idea. En la India, en los días que después esto lo aprendí in situ, pero en los escritos sagrados están, en la India en el Mahabharata, en la parte del Bhagavad Gita, la del medio del Mahabharata, ubica con claridad que lo que los hindúes enseñan como idea es lo que nosotros llamamos un mono, un mico. Va de rama en rama, va para allá, nuestra mente es eso, cambia de idea, viene, va, viene. Y el plátano está allá arriba, la banana está allá arriba y el mono está desesperado buscándola en cada lugar en que se le ocurre a la idea. Así vivimos. Eso que en cuántica se llama figura toroi de toro. Ví, corres adentro de un neumático y lo que quieres está en el centro, pero tienes que encontrar una entrada al centro y esa entrada al centro se llama camino del guerrero. Pensando no se logra. Siguiendo el mapa de Dios, aunque suene petulante, lo que precisamente había encontrado como idéntico en las diferentes religiones, en los diferentes escritos sagrados, escritos sagrados, es que Dios en cada cultura es el que sigue un camino y un camino que siempre el mismo en todas las culturas. Yo entiendo que como humanos ahí tenemos la señal. Este camino es el que va a unir al humano con Dios. Dios no empieza algo, no lo logra, no puede, el mismísimo Dios, si no es saliendo de la idea y entrando en la segunda fase. Se llama el orden de la palabra. Del caos de la idea no salgo con más ideas. para ordenar la idea tengo que recurrir a otro lugar que se llama el inicio de todas las Biblias. En el inicio era el Logos. En el inicio era el Verbo. En el inicio era la palabra. Con el correr del tiempo esto adquiere cada vez más consistencia. La física cuántica acepta que existe lo que se llama un sonido primal que es el origen de cualquier cuestión. Ese sonido primal está directamente relacionado con lo que hoy se llama la nueva era. Después lo vamos a ver. Esto que se supone y se inició desde el 22 de diciembre del 2012. Uno estudia los griegos desde los tuve que estudiar y mucho porque ahí tenemos tres grandes iniciados Sócrates, Platón y Aristóteles que a su vez bebieron de uno anterior Pitágoras y todos cuentan que se empieza por algo que ellos no llamaban aire llamaban éter y que era el éter algo que sale de la boca una substancia y ahí tenemos sonido otra vez. En las diferentes culturas fui encontrando siempre una misma clave la palabra como agente sagrado descubrir que el distintivo de la magia en occidente llegó con una sola frase la magia en occidente se conoce con la frase Abracadabra Abracadabra más o menos todo el mundo conoce esa frase y Abracadabra significa exactamente eso Abracadabra Abracadabra yo creo la realidad hablando esto que implica paso 2 del método de la magia de la que todavía es la primera fase la del guerrero tengo que hablar de qué es lo que entiendo que me está haciendo imposible lo que yo quiero lograr este trámite extraño que uno ve que no hay Biblia en la que Dios se lo haya ahorrado y esta es una pregunta muy seria porque uno tiene la pregunta central pero si Dios estaba solo en el universo no había creado todavía el universo ni al hombre ¿por qué decía? y Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo sepárense aguas de arriba de aguas de abajo y Dios dijo sepárense tinieblas ¿a quién le decía? si no hay alguien a quien hablarle bien eso es un manual de instrucciones hay que decir lo que quieres pero al decirlo ocurre algo extraño tendrás que escucharte aprender el humano a no hablar y escucharse mientras habla no nos es dado no nos es dado no lo tenemos no nos viene de entrada en nuestras capacidades neuronales y cerebrales aprender a escucharnos mientras hablamos ¿por qué? mientras habla alguien o mientras le hablan a alguien lo que tú tratas de seguir es la idea la gestal la cosa armada de lo que está tratando de decirme entonces no le escuchas lo que te dice hay pruebas neurológicas de esto que son sensacionales cuando se le ponen los electrodos a alguien y se le van diciendo cosas es extrañísimo pero no activa centros de escucha se supone que está escuchando el sonido de lo que le dices bueno su cerebro no está escuchando está escuchando solamente el sonido a nivel mecánico cuando tú le dices algo inesperado por ejemplo le dices te voy a decir nombres de animales entonces le dices vaca perro gato barco como barco ahí se activan los centros de escucha quiere decir cuando nosotros hablamos normalmente estamos desactivando la escucha esto es clavísimo para la magia super clave ¿por qué? porque una de las maneras más directas de mencionar que es la magia que es usar la capacidad total del cerebro coordinadamente sincronizadamente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo utilizarlos muy bien esto es un gran sincronizador de hemisferios cerebrales ¿por qué? porque cuando tú hablas y aprendes a escuchar lo que estás diciendo no a seguir la idea estás activando centros del hemisferio izquierdo y centros del hemisferio derecho coordinadamente entonces ¿qué ocurre? yo descubro que cuando hablo efectivamente en lo que estoy poniendo en mi interior y que gracias a la palabra sale a la luz no gracias a la idea en lo que estoy poniendo en mi interior están las claves por las que yo no logro lo que me pasa y lo que yo quiero lograr y se me resulta como imposible concretamente uno puede encontrar que cuando dice el resultado que quiere yo quiero lograr hacer posible el viaje a la cultura tal quiero poder hacerlo y no puedo y uno empieza a tratar de escucharse si se escucha ya lo dijo ¿qué quiere? poder hacerlo no hacerlo el universo obedece a la palabra inmediatamente si yo quiero poder hacerlo no lo quiero hacer lo quiero poder hacer ¿qué diferencia hay? que cuando lo pueda hacer mi universo se detendrá y porque yo le di la orden así funciona mañana quiero salir a buscar trabajo va a volver sin encontrarlo ¿qué quiere? salir a buscar trabajo ese juego inicial por el que empieza el camino de la iniciación ese juego por el que Buda le preguntaba a sus discípulos como primer pregunta ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ese camino inicial donde una palabra bastará para salvarnos como enseña efectivamente también el camino por la vía de lo que Cristo enseñó donde seremos condenados o liberados por nuestra palabra como lo dice explícitamente escrito en la Biblia después si quieres hablamos del tema que tú en la palabra encuentres que lo que crees que quieres no es lo que estás diciendo inaugura un viaje interior pero ¿quién habla en mí entonces? ¿quién es en mí el que le da la orden al universo de que yo pueda hacer el viaje no de que lo haga y el universo obedece cuando lo estoy por poder hacer se me ponen en contra las cosas y ya no lo logro voy justo a los trabajos en los cuales voy a buscar trabajo donde ya tomaron al empleado donde no lo encuentro yo quiero encontrar un buen marido van a venir todos hombres casados para ser buenos maridos es decir el único modo de ser un buen marido es que ya esté casado entonces termina confirmando una cuestión interior de que los hombres que se acercan son solo los que quieren tener aventuras amorosas con ella porque están casados y eso es lo que le ordena el universo este juego no es un juego de ingenio que hace Dios sobre nosotros este juego es lo que te mete hacia adentro y te exige encontrar ahí los condicionantes por los cuales no logras lo que quieres lograr cuando tú logras ordenar tu palabra con tu pensamiento has sincronizado los dos primeros pasos del método de la magia idea con palabra idea y palabra implican sincronizar en nosotros hemisferios cerebrales el siguiente lugar donde nos esperan los condicionamientos todavía corresponde a la fase del guerrero de las cuatro fases y es el tercer paso del método de la magia cuando yo decido lo que quiero tengo la idea clara y lo someto a la palabra y logro en mi escucha ubicar lo que quiero cosas que tienen infinitas trampas que mientras yo voy aprendiendo a escuchar también escucho cuando los demás hablan entonces ¿qué van a hacer? no van a hacer lo que piensan que van a hacer van a hacer lo que dicen que van a hacer si a mí me cuentan que bueno yo quiero encontrarte y quiero que hagamos un negocio porque quiero que sea de tales características y entonces lo que quiero es que hagamos el negocio y nunca me ubica por ejemplo cosas trampas muy básicas que nos hace el psiquismo marcos temporales ¿en qué tiempo lo quiere hacer? no lo va a hacer porque no lo dijo en la India decíamos antes el Bhagavad Gita hay una genial enseñanza por el solo hecho de abrir el Bhagavad Gita el escrito que resume el Mahabharata que es el segundo texto más largo del mundo por lo menos el Bhagavad Gita se puede leer muy fluidamente en el Bhagavad Gita a los humanos nos pasa eso que de pronto nos desalentamos porque no logramos lo que queremos se llama así el primer capítulo del Bhagavad el desaliento de Arjuna Arjuna es el humano y empieza desalentado en el Bhagavad Gita y se le encarna Dios para ayudarlo es una experiencia espectacular Dios se encarna para ayudar al humano muy bien la gran pregunta ¿dónde se nos encarna Dios? ¿dónde está Dios en nuestra vida? esta es una pregunta que nos podemos pasar toda la encarnación para responderla ¿dónde está Dios? uno puede decir Dios está en mi mascota en mi perro que me da mucho amor Dios está en mi esposa vale la broma ahí está el demonio según la Biblia ahí está la serpiente según la Biblia o sea nos arman mitos donde después terminamos teniendo el estilo de matrimonio que tenemos ok ¿dónde está Dios? el Bhagavad Gita lo responde de un modo muy claro inesperadamente Arjuna que era un guerrero nunca vencido en combate y que dijo voy a hacer mis combates porque yo soy guerrero y de pronto renuncia a su palabra cuando descubre que lo mandan a pelear contra su propia familia no hace lo que dijo no le dio carácter sagrado a la palabra y ahí se encarna Dios Krishna ¿dónde se encarna Krishna? él va en el carro y le da la orden al al que conduce el carro de que retorne de que no va a seguir porque se enteró de que a donde tiene que ir a pelear es contra su propia familia ese el que conduce el carro ese era la encarnación de Krishna se llama el Auriga ¿y qué significa esto? Aurícula Aurícula Auriga Dios ¿dónde está? Dios está en el que nos escucha Dios es el que nos escucha y sigue nuestras instrucciones si tú le dices el carro para adelante lo lleva para adelante pero si tú le dices para adelante y después para atrás también obedece y te da un caos como resultado ese caos en nuestras vidas cuando un día decimos que queremos una cosa después renunciamos después decimos que es imposible y cuando decimos que la queremos no escuchamos lo que le estamos diciendo pensemos en la Auriga el que maneja el carro Krishna Dios en tiempos modernos sería el taxista el que maneja el taxi ¿qué pasa si yo al taxista pienso que voy a un lado pero le digo que vaya a otro lado? ¿a dónde va? ¿a dónde pienso? ¿o a dónde le digo? ¿a dónde le digo? es decir el universo recibe instrucciones que no van por la vía de la palabra perdón que no van por la vía del pensamiento no van por la vía de la palabra pensada van por la vía de la palabra hablada y a nosotros nos enseñaron en nuestros paradigmas imperantes a desprestigiar la palabra bueno las palabras se las lleva el viento las palabras se pueden cumplir o no nos enseñaron el camino inverso al de la divinidad cuando yo logro coordinar mi palabra con mi pensamiento estoy en el principio de los manuscritos del mar muerto en el principio de los manuscritos del mar muerto el maestro de sabiduría uno de ellos fue Cristo se la pasa diciendo prácticamente un estribillo siempre dice lo mismo no te pongas en acción si primero no has alineado pensamiento palabra y la que viene como tercer paso del método de la magia pensamiento palabra y emoción antes de ponerte en acción esto es un mapa llamánico este es el mapa de San Juan el Da Vinci cuando hace al San Juan como lo hace así en este gesto esto es un mapa iniciático tres dedos van hacia adentro mientras uno solo va hacia afuera tres dedos pensamiento palabra y emoción antes de ir hacia afuera los llamanes años después después retomamos la historia del viaje los llamanes años después me enseñaron esos trucos ¿a dónde quieres ir? allá me tomaban la mano ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? hasta que uno se da cuenta que mientras el yo ve el dedo que señala hacia afuera mucho más es lo que señala hacia adentro y esto son acá tienes el mapa en los primeros cinco pasos pensamiento palabra y que de cada uno hay mitos yo en algunos de los libros ubico todos los mitos que enseñaban que este dedo hablaba el dedo meñique que en muchas culturas se decían es el que me da secretos en el oído porque es la palabra pensamiento emoción en la antigüedad en este dedo se ponían para casarse la emoción lo afectivo para hacer un matrimonio en este dedo se llama el dedo del corazón porque los antiguos creían que tenía una arteria que llegaba al corazón directamente ¿por qué? porque es primer paso pensamiento segundo paso palabra tercer paso acción ponerle palabra al pensamiento fundamental alinear unir que lo que digo y lo que pienso vayan en la misma dirección entonces ¿qué pasa? viene a la siguiente etapa del viaje bueno yo lo digo bien aprendí a decirlo cuando después aprende los ejercicios de energía en el paso seis del método aprendo a energizarlo aprendo a ubicar sí pero yo siento que no lo voy a lograr bienvenido al tercer paso yo me siento inseguro no puede ser que por decirlo bien lo voy a lograr está mal no puede ser eso no es así bienvenido al tercer paso del método de la magia el mundo de los afectos yo tengo que generar que mi idea y mi palabra vayan para donde yo quiero pero si mis afectos me frenan mi universo no se moviliza ¿por qué? porque precisamente emoción tiene la misma raíz etimológica de emoticidad motricidad movimiento el universo se mueve cuando tú le pones emoción pero la emoción no le da la dirección se la da el paso dos si yo le pongo en marcha y la dirección que le di en el paso dos con la palabra está extraviada va para otro lado se mueve para otro lado son los ejemplos que decíamos antes yo mañana voy a buscar trabajo no a encontrarlo pongo toda mi emoción y lo voy a buscar no a encontrar porque la orden que le di no es la que yo pienso fuerzas divididas primer paradigma de magia con fuerzas divididas no se hace magia el mago tiene que integrar unificar sus fuerzas ¿qué significa eso? es lo que estamos viendo pensamiento palabra y ahora entro en otro mundo el mundo de las emociones yo tengo que lograr sentir lo que yo quiera sentir detengámonos un minuto a pensar en esto estamos sumergidos en un paradigma que nos ha convencido de lo contrario de que nosotros no podemos regular nuestros sentimientos es más nos han hecho la trampa mortal de hacernos creer que hay que seguir los afectos o sea yo soy un objeto detrás de los afectos y si yo amo lo que no me conviene y bueno son los afectos y nos han hecho creer que es un mérito esto de ser objeto de los afectos todas las culturas iniciáticas enseñan lo contrario enseñan las técnicas los caminos los modos eso que se llama tercer paso del método de la magia para que yo aprenda a sentir lo que yo quiero sentir cuando yo lo quiero sentir hoy tengo esta oportunidad ¿qué pasa si justo hoy yo me siento deprimido inseguro falchado perdió la oportunidad hoy tengo la oportunidad de una entrevista laboral hoy tengo la oportunidad de encontrarme con la persona con la que puedo formar mi pareja tal vez pero me siento feo me siento aburrido ok ves como inmediatamente los condicionamientos interiores si no te pudieron frenar en el pensamiento si no te pudieron frenar en la palabra te esperan en la siguiente calle la calle de los afectos tercer mundo las culturas iniciáticas resolvían así sus problemas tal cultura entraba en conflicto con tal cultura ver la tierra para quien era de los dos ok la mejor manera que tenían de resolverlo cual era casamientos bodas dinásticas en las que se tenía que casar tal de tal cultura con tal de tal cultura pero las iniciáticas tenían un detalle prohibido el casamiento si no se amaban se tenían que amar pero se tenían que lograr amar porque a todas las culturas le convenía esto es una enseñanza en sí misma tenían que lograr tenían que lograr sentir amor para eso hay técnicas se aprenden cuando Cristo dice tendrás que amar al enemigo te está diciendo vas a decidir vos a lo que amar no te lo va a decidir un condicionamiento te está invitando a lo mismo que te invitaban los yamanes cuando decían tiene que lograr amarse y entonces se casan pero se tienen que casar pero prohibido casarse si no se aman pero prohibido no casarse prohibido no hacer la boda pero tiene que ser con amor bueno tercer paso del método de la magia se acabó la fase del guerrero con estas tres cuestiones en mi interior yo ya empecé a lograr que se me abran los caminos con las tres todavía no había entrado en las otras fases que se me abran los caminos para esos viajes a esas culturas empecé a viajar ¿por qué vías? por vías que en ese momento estaban más allá de mi entendimiento estaban más allá de mi entendimiento pero el método de la magia después me permitió entender que todo eso seguía los pasos que hoy ya sé que son once se empezaron a generar casualidades coincidencias cosas extrañas de pronto me venía un dinero extra que yo no esperaba y con eso podía hacer el viaje de pronto me invitaban a hablar en algún congreso y justo en el lugar donde yo quería después me quedaba unos días más para investigar así continuamente gracias a eso empecé a ir a las culturas iniciáticas empezando por las más cercanas de América y cada vez más lejos así fui a todos los lados donde quise investigar las culturas iniciáticas India, Egipto, Japón todo el continente americano de culturas iniciáticas así empecé a hacer lo que un día cuando se me ocurrió contarlo ya iba por 100 viajes y hace como 50 viajes de eso así que ya van como unos 150 viajes de investigación a aprender y a enseñar las veces que me tocó también enseñar en esos viajes ¿qué empezó a ocurrir? la gracia de esos viajes no era ir a hacer turismo simplemente era ir a encontrarme con las personas que según lo que yo había leído en cada cultura sagrada son reservorios del saber original lo que se llaman los laicas con K no con C con K los laicas los guardianes de la sabiduría guardianes de la sabiduría que en general 11 de cada 10 no quieren recibir al hombre blanco por motivos que no hace falta explicar que nos tienen mucho recelo mucho temor mucha desconfianza y sin embargo yo iba con la filmadora lograba llegar a donde se suponía que estaban algunos de los guardianes caminos que implicaban atravesar selvas montañas desiertos que muchas veces la vida es lo que está muchas veces la vida es lo que está en riesgo pero cuando lograba el contacto abrían sus puertas ellos veían algo en común por lo cual me abrían las puertas a veces traductor mediante a veces nos entendíamos a veces con un idioma porque ellos en general hablan idiomas que se quedaron en el tiempo y aunque creen que hablan español por decirlo de un modo cariñoso lo que hablan es un dialecto que a veces es inentendible pero siempre ocurría y me empezó a permitir esto poner a prueba los cuatro principios que yo había visto los tres pasos del primer principio que yo ya había logrado ubicar esto me permitió seguir avanzando filmar lo que ocurría y empezar a tener cierta certeza de que efectivamente lo que yo había descubierto era lo que ellos tenían guardado pero ellos no te van a enseñar lo que tienen guardado si tú no lo has descubierto es una paradoja pero es así si tú lo descubriste te lo pueden confirmar te pueden dar las señales para que entiendas que vas bien o no pero no te van a enseñar lo que no hayas lo que no está en ti no lo vas a encontrar afuera ¿ves que sigue? el primer camino si lo encuentras afuera es porque ya está en ti y si no encuentras afuera ese nivel de enseñanza todavía lo tienes que detonar en ti esto se llama lo similar busca lo similar si no lo encuentras afuera es porque en ti falta ok resumiendo esto me llevó a viajes para encontrarme con las personas más sagradas de cada cultura de cada cultura iniciática así tuve el honor de ser recibido por yamanes por sacerdotes que además me permitían convivir interactuar aprender filmar hasta que las otras fases fueron desarrollándose abriéndose en mí y me fueron mostrando las fases del camino que seguía a la del guerrero mercader ¿qué es mercader? todo lo que ahora aprendiste en ti hacia afuera ahora viene pensamiento palabra emoción alineadas en mí también ahora puedo ir hacia afuera el mercader empieza un camino donde ahora afuera tiene que dirigirse a lo que ya puso adentro pero si adentro no puso la palabra la emoción y el pensamiento exacto de lo que quiere lograr pues lo vas a ver porque afuera no lo va a encontrar eso se llama paso 4 del método de la magia señales es genial es hermoso es burbujeante la vida se vuelve champagne francés precisamente la vida se vuelve burbuja pura ¿por qué? porque empiezas a aprender a decodificar la vida cotidiana en un código donde lo que ocurre son señales que te dicen si va bien o mal el gran enemigo de esto es lo que se llama la new age la new age no confundir la new age con la nueva era por favor así como no hay que confundir el cristianismo con Cristo así como no hay que confundir el budismo con Buda no hay que confundir la new age con la nueva era la nueva era es sagrada la new age es un movimiento extraviado en el 90% de todo su movimiento ¿cómo lo sabemos? por ejemplo por esto del paso 4 del método de la magia que es el paso de las señales aprender a decodificar la realidad como un sistema de señales que te dicen si vas bien o mal la new age ¿qué hace? se transforman en idiotas seguidores de señales si la señal no va para donde yo quiero quiere decir que no tengo que ir hacia ahí entonces yo soy un objeto de las señales primero un objeto del pensamiento después de la palabra que no dice lo que yo quiero después de los afectos que no sienten lo que yo quiero y ahora me transformo en un objeto de las señales voy al trabajo se me escapó el tren no llegué ahora quiere decir que no tengo que ir al trabajo no quiere decir que tú no estás generando lo que quieres generar en el universo que cuando llegaste el tren ya no estaba ahí se entiende que es muy fácil de esto extraviarse en los movimientos new age el cuarto paso es la antesala de algo tremendamente difícil que en muy pocos lugares se lo enseña pero hay este indicios de que el mismísimo cristo fue a aprender el paso siguiente al de las señales a templos específicos que en la parte más este de medio oriente de israel se enseñaban lo que hoy se llaman las escuelas que enseñan eso como cuatro estados luminosos de la mente vijara se llaman cuatro estados luminosos de la mente que se enseñan en tíbet hoy tal cual como se enseñaron siempre ¿qué es eso? el paso 5 del método de la magia en tíbet se llaman doedi, chichir, mahyab y tahmadrubi nosotros tenemos maneras de aprenderlo en occidente que no se nos complica tanto la vida se llama aprender a detectar en qué lugar de mi interior todavía se esconde el ego el yo lo que está formado bajo condicionamientos que me van a impedir lo que yo quiero ¿por qué? porque yo ahora tengo perfectamente alineado mi mundo interior hacia un resultado pensamiento palabra y emoción las señales de afuera me empiezan a decir que voy bien o que voy mal lo que viene después de esto cuando yo pase este examen de los cuatro estados de la mente ya no lo voy a poder frenar eso es lo que se llama la explosión de la magia ahora lo vamos a ver lo que viene después de esto ¿por qué? porque esto es mi última opción mi última oportunidad de detectar si en algún lugar todavía en mí funciona algo que me va a impedir el resultado que de entrada yo creía que era imposible creo que se entiende bien si yo creía de entrada que esto era imposible y yo voy hacia lo divino porque me tendrán que asistir fuerzas por encima de lo que como humano puedo lograr entonces este es mi examen el paso 5 del método de la magia donde después de haber tomado la vida cotidiana como un oráculo un lugar de señales que me dicen si o no va bien o va mal ahora entro a ver en cual de los cuatro estados posibles que la lógica me enseñó tengo que ir a buscar donde todavía se puede esconder lo que me haga imposible lo que yo quiero y acabo de decir dos de los cuatro estados en castellano Doedi Magia Chichir y Tasmadrubi significan para nuestras traducciones en castellano los cuatro cuadrantes de un esquema que forma en todas las culturas iniciáticas un símbolo sagrado un símbolo de un círculo con cuatro cuadrantes y en el medio una estrella los iniciados siempre aprendieron aprendemos a llevar ese signo en un anillo en una sortija ¿por qué sortija? porque directamente tiene que ver con la suerte sortija y suerte es la misma raíz etimológica no es un medallón generalmente es una sortija bueno esos cuatro estados de la mente en castellano significan posible imposible necesario y un cuarto estado que se llama contingente hay un diagrama de lógica que yo lo enseño desde hace décadas y que tengo el honor de que más culturas iniciáticas conozco más veo que hablan de ese diagrama ese diagrama en lógica en occidente se lo conoce y se llama el diagrama de Pierce y que es eso lo que Cristo tuvo que ir a aprender a esas escuelas y le llevó según esos indicios que quedaron siete años de su vida a aprender eso hay pasajes bíblicos donde Cristo antes de contestar estaba haciendo un dibujo en el piso dicen ese dibujo es muy probable que sea este mismo esquema porque es lo que uno tiene que aprender que donde tu mente todavía sigue decidiendo por ti que va a ser posible que va a ser imposible donde tu mente te hace creer que necesitas tales y cuales cosas que no son las que el método que está siguiendo de la magia te dicen que son las que necesitan y donde está lo contingente que significa contingente lo que a veces me sale bien y a veces no y no sé por qué mientras mi mente domine sobre esos cuatro estados mi resultado no va a depender de mí va a depender de lo que mi mente decida entonces no hay magia posible no nos olvidemos estamos hablando de un camino hacia la divinidad ese camino hacia la divinidad significa Dios en nosotros y a Dios nadie le dice lo que es posible o lo que no es posible Dios lo decide ese es el divino en cada uno de nosotros eso es lo divino y que se va a conectar directamente con la nueva era decidir que es posible y que no cada humano es una nueva era después lo retomamos cuando el paso 5 es atravesado en ese examen viene la gran explosión de que de lo que ya no se puede frenar si mi pensamiento mi palabra y mi emoción están bien alineados hacia afuera encuentro señales de que voy bien y mi último examen interior me dice que está bien todo ahora aprendo a un verbo que en occidente ni conocemos prácticamente energizar mi resultado si yo le digo a alguien lo que pasa es que tú tienes que energizar tu resultado ni entiende lo que le estoy diciendo generalmente nos hemos alejado tanto de nosotros mismos que ni sabemos que es ok yo he aprendido los sistemas energéticos como todo el mundo que sigue este camino al principio los he aprendido los orientales y los hindúes sobre todo puedo decir habiendo experimentado y habiendo enseñado los sistemas energéticos que afortunadamente lo que me esperaba al final de los 11 pasos me trajo la solución el mejor sistema energético de todos lo pude aprender aquí en el continente americano por el que se enseña como el más poderoso sistema energético del planeta como lo sabemos hago un pasaje temporal al final de los 11 pasos yo me encontré con que se había descubierto que una de las culturas originarias los laicas de los que hablábamos antes los guardianes de la sabiduría que guardaban todavía la sabiduría habían estado 500 años aislados del mundo se llaman los queros los queros son los últimos descendientes puros de la raza inca en aquel entonces cuando yo había terminado de sistematizar los 11 pasos de metodizarlos para ser más exactos me entero de que los queros habían sido descubiertos y de que existían y eran realidad y tenían el saber puro como era 500 años atrás porque no los había podido alcanzar el conquistador no los había podido alcanzar la inquisición nada ellos decidieron y como fue que no los pudieran alcanzar porque se encerraron protegiéndose en energía después retomamos y te cuento mi contacto con ellos y mi contacto más reciente el primero que tuve 11 años atrás y el que tuve en mayo de este año 2014 que nos llevó a un grado muy superior de contacto y a un grado muy superior de confirmación de esta enseñanza de los 11 pasos después lo retomamos es maravilloso por lo pronto en el paso 6 lo que aprendes en magia es a trabajar energía pero yo propongo siempre que se la aprenda por el sistema más práctico somos occidentales somos contemporáneos no tenemos tiempo de pasarnos toda la vida despertando un chakra para después el siguiente y 12 años más y el siguiente y entonces un sistema de colores todas las cosas que yo enseñé y que pido perdón por haber perdido tanto tiempo porque eso es para cuando se vivía en templos y se tenía toda la vida para eso a mi me encantó una frase de los queros dialecto mediante en el primer viaje es que nosotros no podemos hacer eso porque nos come el puma tiene que ser completamente práctico el sistema energético inmediato directo yo siempre cuento esta anécdota cuando yo me enteré de la existencia de los queros de la existencia yo ya sabía cuando me enteré que eran reales que seguían existiendo también se enteró en tíbet un lama que era el sumo sacerdote de la energía en tíbet se llama checho rinpoche rinpoche en realidad es un grado de sacerdocio de los lamas checho era el nombre de la de el checho rinpoche se enteró de que los lamas existían de que los queros existían y él el sumo sacerdote de la energía de tíbet dijo quiero ir a conocerlos lo llevaron y se encontró con los mismos sacerdotes con los que yo me encontré después y les pidió que hagan que les muestren que hacían ellos para mover energía con tanta efectividad que durante 500 años la burbuja de energía que hicieron hizo que no pueda entrar nunca nadie que ellos no quisieran que entre cuando los vieron trabajar cuando el checho rinpoche los vio trabajar dijo literalmente una frase que quedó en la historia para los queros vosotros lográis en 10 minutos lo que a mí me lleva 10 años ese es el sistema de energía que yo aprendí y que yo enseñé y a mí me llevaron los queros a la montaña a aprenderlo y este mayo de este año algo más que aprenderlo ya vamos a ver paso 6 del método de la magia eso es lo que tienes que aprender energizar tu resultado acá volvemos al problema de la new age la new age ¿qué hace? te enseña cosas de energía sueltas te enseña métodos de energía te enseña técnicas energéticas y yo ya lo sé porque yo lo estudié y yo pagaba para hacer los cursos después siempre precisas el nivel siguiente de energía y a la energía de la llama dorada ahora de la violeta ahora de la anaranjada ahora la energía de la pirámide ahora la energía del reiki ahora la energía de... uy no terminas nunca ¿por qué? porque no sirve para nada el camino de la energía si no tienes desarrollado los primeros 5 pasos sirve y muchísimo y es inmenso cuando llegas ahí cuando tienes que llegar pero esto es como alguien que aprende artes marciales darle un nunchaku un arma marcial sin haber aprendido primero patada puño golpe bloqueo y desplazamiento si no aprendió eso le das el... ¿y qué hace? se rompe la cabeza él mismo con el arma se hiere él mismo eso es lo que pasa con la energía la energía es un arma poderosísima si está en las manos correctas ¿y cuál es la mano correcta? el que aprende a energizar cuando llega el momento de energizar luego de armonizar el mundo interior señales examen interior ahora sí explota con energía ¿y qué quiere decir explota con energía? ya el mundo externo y el interno se igualan porque la energía que yo envío polarizada con mi pensamiento mi palabra y mi emoción abre puertas esto es lo que yo empezaba a ver ninguna puerta se me negaba en el mundo paralelamente se empiezan a hacer intereses de sobre mis libros hacer películas que se están llevando a cabo antes eran dos ahora es una se está unificando se está haciendo que lleve más tiempo pero yo tenía que encontrarme con actores de Hollywood para proponerles ¿y cómo hace para encontrarte con un actor de Hollywood? si encima no eres ok todo se me cuajaba así me encontré con Anthony Quinn le ofrecí el papel le encantó pero tuvo la mala idea de morirse 11 meses después tengo filmada la entrevista con él donde él acepta el papel después con Benicio del Toro nos encontramos con Eugenio Zanetti un ganador de premio Oscar de Hollywood así fuimos de lugar en lugar con que la magia iba impregnando en lo externo los caminos ¿por qué? porque ahí ya estamos en el paso 7 el paso 7 te pasa del mercader ¿por qué es mercader el paso? la fase anterior la fase anterior del mercader paso 4 y paso 5 es yo voy a aprender afuera a entender el mundo como un lugar de negociaciones con los demás y con energía y con la energía algo que después lo voy a aprender todo junto en el paso 8 pero que en la fase 2 tal vez resulte un poco complicado de entrada la fase 2 del camino es del mercader porque aprendes hacia afuera a poner en juego lo que pusiste dentro hacia afuera camino del mercader negociaciones pero mercader viene de mercurio y mercurio era alguien que tenía en la mitología el poder de convencer con la palabra hacia afuera porque él era portador de un mensaje interior divino por eso es que es mercurio mercader los egipcios persas caldeos célticos griegos india china todos seguían un mismo camino de negociación se llama las cuatro herramientas ya las vamos a ver hay cuatro herramientas con las que todo lo que quieres afuera poner como fuerzas se vuelcan hacia lo que tú quieres después lo vamos a ver y vamos a ver quienes lo aprendieron y que lograron pero antes estamos en el paso 7 ese paso extraordinario si en el paso 6 explota la energía en el paso 7 explota la magia ¿por qué? porque lo que tú has energizado afuera polarizando bien palabra pensamiento emoción con señales que afirman y donde los cuatro cuadrantes posible, imposible, necesaria y contingente te develan que en ningún lugar ya te hace trampa la mente ahora lo energizas paso 6 explota afuera ¿cómo? ¿por qué vía? por otra de las vías que Occidente tiene totalmente desprestigiada se llama lo que en la India dicen es el puente entre lo humano y lo divino la suerte casualidades a nosotros nos han enseñado a desprestigiar la casualidad en nuestro paradigma imperante lo has logrado por casualidad parece una cosa de menor valía en la India decían por casualidad entonces es sagrado por eso se dice sorteo teo teo, Dios la suerte es el lugar donde el humano se encuentra con lo divino en la India esto se llama camino de lila o lila o lilás lila significa eso un juego es un juego donde de pronto por suerte se te pone de tu lado pero ese juego se aprende a jugar yo enseño y aprendo a que la casualidad por suerte explote para conectarme con lo que yo quiero mira hay estudios geniales que se hicieron al respecto lo que voy a decir está estudiado científicamente o sea en el hemisferio izquierdo le rinde pleitesía entre el 70 y el 90% de nuestras vidas se decide por casualidad por azar por suerte vamos otra vez de todo lo que es nuestra vida de 7 a 9 de cada 10 cosas son por casualidad ¿por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos? porque una mañana íbamos caminando se nos cayó el pañuelo y se levantó y se agachó a recogerlo él si él seguía caminando o se me caía el pañuelo en la cuadra de atrás en la calle de atrás no había no había amor no había hijos no había nada de todo eso que después le dediqué mi vida ¿qué pasaba si efectivamente yo en vez de leer un libro leía el libro de al lado? seguía otra vocación si mi tío que me habló de tal profesión que es la que me gusta no era mi tío de hecho hasta el random el azar está estudiado de manera tal que la genética está determinada por procesos aleatorios o sea azarosos para decirlo fácil tenemos un ombligo y dos brazos y no al revés por azar por mutaciones genéticas azarosas ok manejar la casualidad es manejar la realidad y el paso 7 de la magia te enseña esto que te enseña un profundo puente donde lo interno se manifiesta a través de tu energía en lo externo por eso en el paso 6 el de la energía empieza la tercera fase del camino el camino del sacerdote ¿qué es el sacerdote? pontífice ¿y qué es pontífice? significa hace puentes puentes entre adentro y afuera puentes entre lo humano y lo divino puentes entre lo bajo y lo alto y el vínculo que vincula todo eso se llama casualidades por casualidad y uno dice los dioses se pusieron de mirada ok si uno estudia como lo tuve que estudiar yo todo lo que se enseña en todas las culturas acerca del origen de los movimientos de azar siempre detrás hay un dios ayón kairos dioses caprichosos de la india o sea tienes que tocar algo divino para que la suerte se ponga de tu lado y si no se pone de tu lado es porque no lo estás tocando y se aprende a tocar eso divino eso divino son esos primeros seis pasos el paso siete tiene una maravilla de posibilidad y es que todo todo subrayémoslo lo que se tiene que presentar porque lo necesito para mi resultado se me va a presentar ¿cómo? por casualidad sea que lo necesito afuera o sea que lo necesito adentro si yo adentro necesito un potencial por ejemplo desarrollar un sueño para en el sueño generar el resultado que yo quiero o obtener una respuesta o contactarme a través de un sueño con Anthony Quinn con Benicio del Toro para que el sueño se genera si yo necesito un dato el dato telepático llega por casualidad esto es genial ¿por qué? porque es lo que bueno es lo que yo vi que ocurre con todos los iniciados Cristo demostró que cuando necesitaba un potencial le surgía floridamente fácil fluidamente Buda lo mismo Huiracocha lo mismo Sankara lo mismo pero ninguno jamás entrenó potenciales no hay pasaje de Cristo entrenando telepatía de Cristo entre Buda el tiempo que trató de hacerlo con los añacines en la India terminó diciendo al cabo de esos siete años fueron mis siete años perdidos y era un profundo crítico de eso ¿qué quiere decir? el potencial que necesitas te asiste por casualidad para lo que necesitas no para transformarte en un número de circo un telépata ¿para qué? no necesitamos eso cuando lo necesitamos nos asiste por casualidad y afuera se produce igual por casualidad ya sé acá nuestra mente dividida nos produce el tremendo problema pero ¿casualidad o causalidad? ya caíste en la trampa con mente dividida no se hace magia con fuerzas divididas no se hace magia causamos la casualidad causalidad de la casualidad entonces viene la siguiente pregunta lógica ¿y por qué la llamas casualidad? si la estás causando porque lo que va a ser casual no es lo que yo quiera sino ¿cómo va a ocurrir? el cómo se manifiesta por vía de la casualidad pero lo que va a suceder es lo que yo necesito para avanzar hacia mi resultado no lo que mi ego cree que yo necesito lo que necesito a veces viene de maneras sospechosas cambiadas disfrazadas que uno dice ¿por qué me pasó? y ese es el que traía la solución o sea te obliga a un estado de presencia creciente porque tienes que estar muy alerta para detectar la casualidad y ver que no siempre es la que esperabas a veces sí a veces no a mí me pasó tengo una anécdota famosa la conté en una feria del libro firmando ejemplares con el personaje dicho con todo respeto al lado mío y está filmado y lo avaló por eso es que la puedo contar así cuando se murió Anthony Quinn veníamos en el avión y teníamos que rearmar todo el guión y bueno sin entrar en detalles la novela que es la que se hizo guión para llevar a cine tiene la gracia de que es un antiguo sacerdote indígena que antes de morir le quiere legar a su nieto educado en Europa con mentalidad occidental su saber indígena y el nieto no quiere saber nada a ese viejo lo iba a hacer Anthony Quinn y era divino el personaje para eso representa la sabiduría originaria y todos nosotros en el mundo somos ese nieto y este bueno la cuestión es que cuando murió Anthony Quinn una de las es horrible voy a decir ventajas únicas que tenía el hecho de que Anthony Quinn no hiciera el papel era que entonces lo podíamos dar a alguien un poco más joven para que hiciera danza indígena cosa que Anthony Quinn con la edad que tenía no le quedaba bien ya a esa edad entonces en el avión estábamos pensando ¿quién podemos? bueno ¿a quién podemos? ahora tenemos que pasar el guión con algunos pasajes de danza ¿y a quién? ¿de dónde sacamos? un danzarín que sea muy bueno en lo suyo porque hacer danzas indígenas es dificilísimo tiene que ser un eximio bailarín pero que además no tenga cara aniñada cosa que los bailarines muchas veces tienen con todo respeto ni afeminada porque un indio con cara afeminada no daba entonces era muy difícil bueno nos dimos cuenta en Argentina hay uno que es un excelente que se llama Maximiliano Guerra que bailó en el ballet Boljo y bailó en Europa en la escala de Milán bailó en los mejores del mundo como te lo cuento nosotros viajábamos en la clase normal del avión cuando llegó el momento en el cual había que bajar del avión de primera tres filas más adelante ¿quién viene a caminar? Maximiliano Guerra el que el que habíamos o sea a ese nivel son las casualidades mi esposa estaba embarazada y él se acercó a hacernos una broma uy ¿para cuándo? o sea encima ese nene que estaba ahí adentro hizo el contacto eso es magia señores y funciona yo esto lo conté con Maximiliano Guerra al lado mío en la feria del libro en la que él tuvo la infinita amabilidad de venir a a la conferencia y este y él lo avaló todo o sea así funcionó exacto se acercó ¿y para cuándo esperan al hijo? ¿para cuándo tú actúes en nuestra película? ¿qué? ahí empezó el contacto bueno ok así funciona a veces viene justo lo que y a veces no pero lo que viene si has hecho bien los primeros pasos es lo que tiene que venir no lo que tú y yo esperaba como posible ahí volvemos a las cuestiones ¿eh? lo necesario lo posible no tú y yo no lo puedes decir ok ahora has bajado de los cielos alteo sorteo suerte casualidad ¿eh? el sorteo te dio favorable tienes la casualidad ok ahora viene el paso 8 ese paso es en el que aprendes a defender aquí en la vida de todos los días lo que los dioses te han dado en el paso 7 el dato la casualidad el contacto es genial es hermoso el paso 8 aprendes las 4 técnicas con las cuales toda situación detectas que fuerzas tiene y las pones de tu lado se llaman en la India a karma no acción karma es acción a negación a karma significa fuerzas de no acción yo no acciono opero con las fuerzas que ya están accionando en la situación en la India se llaman a karma en China se llaman gu gui gu gui significa gu es no vacío y gui significa acción no actuar dejar que actúe vaciarte de acción ahora esto no significa entonces me cruzo de brazos y espero que pasen las cosas ahora lo vamos a ver no es eso para los yamanes esto significa hucha mikui hucha es energía densa pesada mikui digerirla alimentarse aprovechar la energía de la situación que me densifica todo y digerirla y alimentarme de eso lo que trato de decir es en la India se llama lila también en la India no en los vedas sino en la parte brahmánica se llama lila camino de lila lo que trato de decir es en todas las culturas está esto una de las personas que aprendió esto es alguien que todos conocemos en la karma la no acción Gandhi usando estas cuatro técnicas Gandhi aprendió lo que aprendemos en iniciación en magia y donde lo aprendió por un maestro discípulo que él tenía vinova es una historia extraordinaria investigarles divino vinova era un maestro de él que después termino siendo discípulo de él por eso a veces en algunas biografías tienen una como maestro y en otras como discípulo pero vinova le enseñó las técnicas de akarma para decirlo fácil y con estas tonterías Gandhi liberó a la India sin un solo disparo Mandela en la cárcel las aprendió así podemos encontrar en la historia que quienes aprenden a usar estas tácticas y estrategias de negociación lo que están aprendiendo no es una cosa empresarial simplemente es al revés las empresas vienen de estas enseñanzas que son iniciáticas por eso llaman empresa era cuando había que salir a cazar la presa ¿y quién salía a cazar la presa? la salía a cazar el yaman por eso tenía que aprender a ejecutar ejecutivo ¿eh? ¿cómo se llama en las empresas? ejecutivo ejecutar al enemigo usando su propia fuerza ejecutar al animal sabiendo lo que al animal le gusta no accionando con tu fuerza ok eso es todo el paso 8 y me enseña a defender aquí lo que traje de allí de los otros mundos el dato el sueño la casualidad y en plural los datos los sueños las casualidades las comunicaciones telepáticas lo que sea que en ese momento se necesita ya está ya lo logré vino la casualidad lo estoy aprendiendo a defender en la vida cotidiana paso 8 paso 9 empieza la parte de la fase del mago el paso 9 es un examen final la séfira 9 el paso 9 es el paso más desafiante de todos no siendo el 11 después lo vamos a ver el paso 9 es como en el colegio cuando un chico está llegando a fin de año y le asoman un examen para ver si todo lo que tenía que aprender lo aprendió en el árbol de la vida este paso se llama yesod y es el paso de la luna ¿por qué? porque es donde todo se puede volver tenebroso en sombras cualquier sombra que todavía hay en ti ese paso lo saca a la luz y para eso usa la sombra principal del ser humano el paso 9 es donde casi todo el mundo se frena esto es lo que Freud llamó tiene un artículo especial Freud era hebreo y estudiaba Kabbalah no es raro que de esto se haya dado cuenta se llama los que fracasan al triunfar el paso 9 yo en uno de los libros lo ubico con el caso Moisés el tipo logró todo pero no pudo entrar en la tierra prometida en el paso 9 cuando estaba a punto de su gran realización murió ese es el caso típico del paso 9 el paso 9 nos toma un examen para ver si todo lo que teníamos que aprender en los otros pasos ya lo aprendimos y para eso en general examina el lugar más conflictivo más en sombra del ser humano el que más tiene que ver con la luna también por lo romántico en juego la sexualidad el paso 9 es el que nos obliga a ese elemento alquímico llamado yo voy a llevar mi vida hacia un lugar más divino sea más sublime yo tengo que aprender a sublimar y eso no nos lo enseñan si no es en iniciación no nos lo enseñan ¿qué es sublimar? independientemente de tu sexualidad fisiológica tendrás que aprender a usar tu energía masculina y tu energía femenina para que se unan en ti ¿ves? integración magia y entonces copulen y den por resultado el parto el gran resultado el paso 10 es mal cut en el árbol de la vida realización tierra el resultado se ancla en la tierra pero en general la gente en el paso 9 rebota porque como descubrió el psicoanálisis y acá hablo como psicoanalista en lo sexual es donde descubres lo no resuelto de la gente y por eso en occidente no tenemos idea de qué hacer con nuestra sexualidad ah claro new age abstenerse esto no es orgías prácticas desenfrenadas sexuales nadie habla de eso estamos hablando de sublimar la energía o sea al que le gusta tener orgías téngala pero no le eche no le eche la excusa a la magia y hay que y esto es también aprender a usar la energía sexual o sea quien quiera hacerse asceta este no yo no no uso mi energía ok no le eche la cosa a la magia no le eche la excusa a la magia en magia tienes que aprender a usar tu energía sexual tu energía sexual masculina y femenina esa danza alquímica de energía femenina y masculina es lo que hace que explote el gran resultado el paso 10 llegamos a la gran realización la tierra prometida y entramos el paso 10 es un paso como cualquier otro solo que ahí entras como mago o no entras y qué es entrar como mago el mago es el que aprendió a armonizar lo interno lo externo y lo trascendente yo en el paso 10 tengo que aprender a armar de eso una tierra nueva y no que los condicionamientos que había aprendido por los que no podía llegar ahora me infecten otra vez la nueva tierra entonces el paso 10 tiene preguntas muy concretas qué aprendí para llegar qué no aprendí dónde llegué dónde me trajeron y si no me hubieran traído yo no hubiera llegado entonces el paso 10 es un paso de extremada dificultad porque cuando llegamos ahí nos dormimos en los laureles generalmente y eso hace que el paso 11 caiga con toda su furia porque el paso 11 que es el joker de la baraja el comodín es algo que aparece siempre entre paso y paso en todos lados para mostrarme lo que no estoy considerando aún lo que en mí todavía me lleva para otro lado y si no lo escuché en los 10 pasos el paso 11 cae y cuando yo tenía mi gran logro se transforma mi gran fracaso es el que finalmente logra su negocio y tiene un infarto el que finalmente logra comprar el auto y lo choca en la esquina el que es el paso 10 se transforma en una tragedia si no escuchaste al paso 11 cada vez que aparecía el poema que mejor enseña esto es el de Gilgamesh 11 tablillas de arcilla que nos enseñan esa historia y yo lo he trabajado y lo he enseñado es un texto iniciático cada tablilla corresponde a uno de estos pasos ok listo ¿qué hicimos? en 11 pasos recorrimos el camino de lo humano a lo divino en 11 pasos recorrimos el camino de lo humano a lo divino en 11 pasos recorrimos el camino de la vieja era a la nueva era esto es de lo que nos hablan las profecías y para esto es para lo cual nos prepararon las profecías durante por lo menos seguro 12.500 años son muchísimos más pero hay escritos hay tablillas de arcilla hay grabados con estas enseñanzas seguro en todas las culturas desde hace 12.000 años la roca sagrada de los Hopis en Centroamérica el zodíaco de Dendera en Egipto que hoy está en el Louvre en París yo lo decodifiqué no es que lo decodifique yo simplemente estudié la decodificación hay cosas que sí le pude aportar por conocer este camino pero toda la decodificación del zodíaco de Dendera es la decodificación de todo este camino de 11 pasos y las advertencias que nos dejan todas las culturas decía Gilgamesh la roca de Naranzim en Sumeria la roca de Gendaya en la frontera entre Francia en los en los en los en los montes mismos en el en el convento de Gendaya bueno puedo citar un montón un montón la roca de la piedra del sol para los aztecas y para los mayas el esquema de el Pachacuti Yamqui en la escultura inca todas cuentan lo mismo que vamos a ver ahora que estas 11 pasos son para siempre iguales pero tienen extremada atención enfocada en lo que hoy llamamos la nueva era ¿por qué? porque en el medio de todo esto está lo que todavía no hemos ubicado volvamos la película para atrás ¿con qué empezamos el camino de la iniciación? pasando de la idea a la palabra ¿y qué dijimos que era la palabra? logos en todos los escritos sagrados la palabra sagrada de Dios se nombra con una palabra que para nosotros viene de los latinos que es logos logos ¿qué significa? tres cosas palabra lo cual no deja lugar a dudas Dios opera con la palabra el abracadabra del que hablábamos logos también es pensamiento ordenado no cualquier pensamiento un pensamiento ordenado ese es un logos un pensamiento lógico por eso de ahí viene también lógica y logos es algo más significa luz lo que aprendes a usar en el paso 6 del método de la magia ¿qué tiene que ver esto con la nueva era? la nueva era es una era de luz ¿y por qué es una era de luz? por lo que ocurre el y desde el 22 de diciembre del 2012 en adelante yo tuve el honor de ser convocado por una sacerdotisa maya este naquín la sacerdotisa maya naquín con 103 maestros de las culturas originarias para el 22 de diciembre del 2012 ir y tuve el gusto encima de que me acompañe gente de mi escuela y que esos 103 maestros dirijan y dirijamos el primer rayo de luz del 22 de diciembre del 2012 ¿por qué? porque ocurre algo que hoy ya es un poquitito más sabido que fue algo que cuando yo lo hablaba antes del 2012 la gente no tenía ni idea de qué iba a ocurrir pero que hoy lo poquito más sabido que es sigue siendo en un mar de ignorancia el 22 de diciembre del 2012 ¿por qué está signado en todos esos lugares que recién decía el Zodíaco de Dehendera el Tortuguero para los mayas el monolito de Tortuguero la Roca Hopi etcétera etcétera ¿por qué? porque ese día es un día en el cual por primera vez en 25.625 años la Tierra y todo nuestro sistema planetario por primera vez volvió a orientarse de cara directa al centro de la galaxia entre nosotros y el centro de la galaxia hay 11 soles representando los 11 pasos el nuestro es el más apartado es el último bombón del frasco es nuestro sol nuestro querido sol en el medio hay 9 más y el centro de la galaxia 11 el centro de la galaxia es lo que en la antigüedad llamaban con nombres de lo más diverso Hunabku para los mayas Horus para los egipcios hoy se llama las Pleiades que tienen incluidas las más poderosas emisoras de esto que vamos a hablar ahora el centro de la galaxia escupe una sustancia clave totalmente clave en la historia de la magia esa sustancia clave en la antigüedad se llamaba con nombres distintos Prana Maná Éter Ki diferentes nombres que nos decían que muy poca gente de algunas culturas lograba conectarse con esa sustancia y que el Maná el Ki el Prana el Éter etc. les traían soluciones porque lograban cosas que los demás no eso hoy la ciencia lo ha nombrado con otro nombre se llama plasma plasma ¿y qué es plasma? un verbo el verbo plasmar realizar concretar generar ¿por qué? porque el plasma es el primer elemento con el que se genera la realidad la naturaleza ordenemos hace 25.625 años que no sucedía esto antes recibía muy de vez en cuando con una cosa que se llama mínimos y máximos de Maunder que es cada 11 años se producía una explosión de en el sol nuestro y mandaba malplasmas plasma etc. ahora ya es irrefrenable desde el 22 de diciembre del 2012 los mayas lo dicen así Hunabku despertará Kinich Ahau que despertará al hombre que recordará saberes olvidados Hunabku que es el centro de la galaxia Kinich Ahau que es nuestro sol el centro de la galaxia despertará nuestro sol que nos despertará a nosotros y tendremos que recordar saberes olvidados ok el centro de la galaxia se activa y manda como un corazón cada 25.625 años manda un chorro tremendo de plasma que dura 12.000 años en llegar hasta nosotros medio círculo lo pasamos en oscuridad y medio círculo en luz ahora estamos en el momento del amanecer galáctico como lo llamaron los mayas que es por primera vez en todo ese tiempo estamos de frente al rayo de plasma que nos llega abundantemente activando a nuestro sol que entonces nos envía su plasma por eso las tormentas solares que la NASA tanto teme y no sabe que hacer ¿qué es eso? plasma puro ¿y por qué nos tiene que importar el plasma? nos tiene que importar muchísimo logos que era palabra pensamiento ordenado y luz eso es magia ¿qué hacemos en magia? conectamos la luz el plasma en ejercicios energéticos en los que le decimos lo que queremos que realice ¿por qué? porque el plasma hace eso yo lo enseño con los mitos los mitos Hopi los mitos de los Cogis los mitos de los Dogones todos cuentan lo mismo lo voy a decir en una sola frase hay que hablarle a la luz yo muestro los grabados en mis seminarios de las pinturas originales los tallados originales de 12.000 15.000 y si seguimos y nos vamos a la piedra de Ica 60 millones de años que nos tallan y nos muestran siempre lo mismo que la gente hablándole a la luz la roca de Naranzim la gente hablándole a la luz esos son magos ahora tenemos luz en abundancia esa luz es el plasma siempre lo diferencian para eso Gendaya es genial ahí en la frontera es genial ¿por qué? porque te ponen un sol y al lado te ponen muchos estrellitas soles en el cielo de día para diferenciar bien ¿ves? no es el sol es el plasma que emite el sol son las estrellitas que emite ok la nueva era ¿qué es? una era de plasma y porque esto nos tiene que importar de manera gigante hasta acá para esto hicimos el viaje en 11 pasos 4 fases ¿qué pasa en la nueva era? tenemos plasma en abundancia ¿y qué es plasma? elemento cero de la naturaleza ¿qué es la naturaleza? la realidad ¿y qué es la realidad la suma de lo sólido lo líquido y lo gaseoso? pues bien antes de ser sólido fue líquido antes de ser líquido fue gaseoso y antes de ser sólido líquido y gaseoso es plasma y el plasma recibe instrucciones por eso logos palabra y luz son una misma cosa de esto tenemos una mini experiencia ya a nivel científico que es la de Masaru Emoto pero él lo hizo con el agua no lo logra hacer con el plasma fotografiar el agua con lentes muy amplificadas y ver que cuando le hablas el agua toma patrones armónicos o disarmónicos según la palabra según la palabra eso es lo que se hace para bendecir el agua para bendecir los alimentos como aprendemos en magia hacerlo ok antes que el agua le puedes hablar a la luz y es mucho mejor ¿por qué? porque cuando llega al agua ya pasó por el gas ya se empezó a densificar más receptivo a la palabra es cuanto más está en su estado sutil y más va a lograr entrar en el universo a donde entonces nunca va a entrar tu palabra si logras montarla en el plasma porque lo has metido tu agente sutil en un agente sutil tu agente sutil logos palabra en un agente sutil luz sutil ¿qué significa? es una palabra griega significa penetrante para penetrar en lo que no logramos penetrar necesitamos agentes penetrantes agentes sutiles en occidente creemos todo lo contrario si yo quiero penetrar esta pared ¿qué hago? agarro un martillo una masa y empiezo a pegarle con algo denso toda la iniciación nos enseña lo contrario mira si tú hablas se escucha del otro lado de la pared el sonido sutil atraviesa el obstáculo si tú hablas y lo montas en el plasma le estás dando código al plasma lo estás codificando el plasma después se hace gas líquido sólido genera realidad y ya llevó tus instrucciones pero eso ocurre con el logos ¿y qué era el logos? palabra con pensamiento ordenado todo el paso que dijimos todo lo que dijimos ahora el humano no tiene más excusa como humanos no tenemos más excusa ahora no hay que ir a andar haciendo ejercicios de energía para energizarse no entendiste nada hermano ahora estamos repletos de energía no ves que la gente está agresiva están desesperados no saben qué hacer ahora no falta energía ahora hay que aprender a usarla es de modé es totalmente ignorante ir ahora a buscar los ejercicios con los que cargarse de energía a la montaña no, eso era antes cuando habían gotitas de plasma y había que ir a buscarlo a los lugares muy puros de energía hoy el plasma te rebasa la lechuga que te comes está llena de plasma el animal que se comió la lechuga y tú comes el animal está lleno de plasma tu piel continuamente está absorbiendo plasma el agua que te tomas tiene plasma ¿qué quiere decir esto? humanos se nos acabaron las excusas plasmar realidades ahora está al alcance de nuestra mano ¿qué necesitamos? lo que esos 12.000 años nos han enseñado y es lo que por eso decía llegó el momento de que la humanidad conozca los pasos los pasos con los que plasmar la realidad ¿qué nos hace obstáculo? adentro ¿cómo se llama lo que nos hace obstáculo? está adentro ¿qué nombre tiene? la vieja era ¿y qué es la vieja era en nosotros? lo que nos está impidiendo cambiar de era si no me contradigo no hemos cambiado de era el plasma ya está pero la humanidad sigue en la vieja era ¿por qué? porque seguimos aferrados a lo que genera la vieja era se llaman los cuatro paradigmas imperantes esos de los que todas las culturas nos advierten como mucho cuidado te llevan a lo peor cuatro jinetes del apocalipsis los cuatro muñequitos de la cultura hopi que ponen en su roca las cuatro isis con velos que están en el en el zodíaco de Dendera los cuatro nahuatl que están alrededor en la piedra del sol del que en el medio que es palabra una lengua y ese es Tonatiuh dios del sol otra vez palabra y sol juntos pero alrededor tiene cuatro cosas que lo encasillan los cuatro nahuatl ¿qué son esos? los cuatro paradigmas imperantes en la India se llaman los cuatro sunyas sunyas en todas las culturas te advierten que hay cuatro cosas que te separan de la vieja que te unen a la vieja era y que te separan de la nueva era en todas las culturas nos advierten eso y en todas nos dicen lo mismo lo podemos detallar perfectamente por ejemplo con los cuatro jinetes del apocalipsis capítulo 6 versículo 6 y los siguientes seis versículos uno que dice el precio de las cosas otro que se ocupa de las sanaciones otro que tiene poder espiritual y el otro que tiene el poder del poder en todas las culturas lo encuentras descrito más o menos así que es el precio de las cosas paradigma imperante de la economía el que se ocupa de salvar a los demás con inventos la ciencia el que tiene el poder de decirle a los demás que está bien y que está mal la religión y el poder del poder la política lo dije rápido pero en cada cultura yo me encargo de mostrar cuando explico esto con detalle como todas las culturas muestran eso que vamos otra vez ciencia economía política y religión como paradigmas son los cuatro jinetes del apocalipsis son de los que nos advierten todas las culturas iniciáticas nos tenemos que cuidar ¿qué quiere decir esto? no tiene que haber ciencia economía política y religión no quiere decir eso no es volver para atrás es nueva era quiere decir bájalos ya mismo del pedestal que les pusiste ¿qué pedestal? paradigma ¿qué es el paradigma? el paradigma es precisamente lo que nos dice que es realidad y que no si yo a cualquiera persona le digo este bueno a ver me llamaron los queros como me pasó en mayo de este año quieren hacer una experiencia única y quieren que la hagamos nosotros ¿vienes? ay no tengo no puedo no sé no tengo economía poder o no poder política saber o no saber ciencia y la peor de todas no debo religión pues bien eso es la nueva era así de facilitado ahora tenemos plasma en abundancia ahora no tenemos excusas y que tengamos plasma en abundancia significa que tenemos la materia prima con la que generar lo que esperábamos que nos genere la economía la política la ciencia y la religión que la realidad los cuatro paradigmas imperantes no tienen problema como ciencia política economía y religión tienen problema como paradigma vale entender que paradigma es una palabra muy clave es una palabra griega si bien se puso de moda ya por los años 70 1970 y pico no la inventaron es una palabra de los griegos para significa al lado como paralelo digma el digma es una cosa muy parecida al logos para los griegos el digma es un dicho de mucho peso quiere decir al lado nuestro hay digmas hay dichos que nos dicen lo que un paradigma dice y que dice un paradigma que es realidad y que no si yo dejo que la ciencia me diga que es realidad y que no no es realidad que tú puedes curarte tu enfermedad chau cae en el paradigma si yo dejo que la economía me diga al lado paradigma que es realidad y que no no es realidad que tú puedes realizar tal viaje chau cae en el paradigma de la economía si yo dejo que los políticos me digan la realidad es que ahora hay depresión económica en el mundo o en tal país bueno cae en el paradigma mi primer mejor enseñanza al respecto es que yo vengo de un país hiper tercermundista todo difícil y ando por el mundo enseñando tengo el honor de que me reciban en cada vez más lugares del mundo enseño en Europa en Centroamérica edito mis libros y otros ante la misma realidad ay no puedo no puedo no puedo no puedo no sé no tengo poder saber y tener y deber política ciencia economía religión precisamente hoy tenemos sabemos podemos y debemos usar lo que 12.500 años de historia nos enseñaron que nos esperaban yo lo digo de un modo totalmente riguroso no es una metáfora el zodíaco de Dendera es un aval perfecto para esto estamos ante el salto más difícil de la historia de la humanidad Cristo la tuvo más fácil que nosotros de Cristo no se esperaba algo como lo que se espera de nosotros de Buda de Lao Tse de ninguno de los grandísimos enormes maestros espirituales que nos han dejado este camino se esperaba un salto tan difícil como de todos nosotros este es el salto más difícil en el zodíaco de Dendera de la era de Pisis a la de Acuario esto que estamos haciendo es la que está más distante y es la que en el medio tiene obstáculos con ninguna otra era sucede eso yo he llevado gente tuve el gusto de llevar gente hoy está en el Louvre ahí en Francia precisamente en París el zodíaco de Dendera nadie lo va a ver todo el mundo está mirando la Gioconda y las claves que hay en ese zodíaco son las que hay que ir a ver y la gente no lo entiende pero yo me he quedado ahí con ellos mostrándoles las claves y es alucinante calofriante como nos muestran entre otras cosas que este salto de Hera es el salto más difícil de todos los otros saltos y la clave ¿dónde está? en qué hagamos con la luz que viene de otro lugar del zodíaco y que tiene que atravesar los dos hemisferios cerebrales representados por Sagitario y Escorpio justo por donde entra la luz estoy hablando del zodíaco de Dendera ¿qué significa esto? Sagitario y Escorpio que representan en el humano representan dos fuerzas las dos fuerzas que nos separó la iglesia las dos fuerzas que nos separó el paradigma imperante por vida de la religión amor y deseo Escorpio es puro deseo en el zodíaco y Sagitario es el que dispara las flechas como Cupido en el amor la nueva era depende de que la luz el plasma venga y cuando llegue a nosotros a nuestro lugar donde ahora estamos en la era de acuario iniciándola haya impregnado a Escorpio y Sagitario así está en el zodíaco de Dendera ¿esto qué significa? Escorpio y Sagitario entre otras cosas son representantes de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo yo deseo tal cosa quiero tal cosa hemisferio izquierdo pero el sentimiento me dice que no puedo que no hemisferio derecho sincronizar unir integrar los dos hemisferios es el requisito para que el plasma llegue y genere nueva era los pasos están también en el zodíaco y son los 11 pasos de los que estamos hablando hoy tenemos el elemento cero continuamente tenemos la arcilla con la que generar la realidad es el plasma lo único que necesitamos es integrar lo que en nosotros ha sido dividido y para eso son los pasos los pasos nos enseñan integral el pensamiento con la palabra la palabra y el pensamiento con el sentimiento palabra pensamiento y sentimiento con la vida externa con señales palabra pensamiento sentimiento y vida externa con energía palabra pensamiento sentimiento vida externa y energía con el universo azaroso de lo divino las casualidades eso con los demás paso 8 e integrarlo con nuestra sexualidad integración 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 de todo lo que en nosotros está dividido queremos una cosa pero decimos otra pensamos otra y sentimos otra y no sabemos qué hacer con nuestra energía sexual todo dividido 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 nueva era integración de lo que se ha dividido eso es lo que nos exigen las pinturas como la que mencionaba recién una de tantas una de tantas que podemos mencionar en Zodíaco de Dendera ¿qué produce el ser humano cuando integras hemisferios cerebrales? cuando integras hemisferios cerebrales produces sincronía sincronicidad sincronicidad es el nombre que se le da a la casualidad Jung le dio ese nombre las casualidades las genero cuando sincronizo las sincronicidades las genero cuando sincronizo mis hemisferios cerebrales la buena nueva para la humanidad el evangelio en el sentido literal de la palabra buena noticia buena nueva es que no precisamos que la realidad nos las armen en los paradigmas imperantes que a su vez nos destrozaron la realidad no estoy opinando estoy diciendo lo que son los informes de la UNESCO de fin del 2012 tenemos el planeta peor de la historia de la humanidad nunca el planeta estuvo tan mal no mi opinión estoy diciendo informe de las Naciones Unidas para el estudio de la ciencia la cultura en Occidente o sea la UNESCO estoy diciendo lo que la UNESCO dijo que es que siempre hemos tenido peligros latentes para el planeta pero nunca ocurrió lo de ahora nueve peligros juntos en este momento amenazan al planeta y ahí los describen todos y los nueve son ninguno 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 de los peligros que nos amenazan tienen que ver con causas naturales son los nueve productos de los cuatro paradigmas imperantes por eso si no abandonamos el hecho de que la ciencia la religión la política y la economía sigan como paradigma no podemos cambiar de era y que es eso basta de que nos digan que es posible y que no que es la palabra clave realidad y que no nosotros cuando queremos saber si algo es realidad o no que hacemos vamos a ver si la ciencia dice está científicamente comprobada es realidad listo no me hace falta pensar la realidad es un concepto griego divino hermoso yo esto trato de siempre decirlo que la gente se dé por enterada la realidad tiene una etimología sagrada muy difícil de seguir la primera la que todos conocen res substancia la res de la que nos habló de carne pero por detrás hay otra etimología que es revis y revis que significa es lo que usamos cuando revisamos cuando pensamos mente pensamiento realidad que significa lo que nuestra mente hace con la res con la materia lo que nuestra revis hace con la res lo que nuestra mente hace con la materia la nueva era es la era de la generación de la realidad propia y los cuatro paradigmas imperantes nos han convencido de que la realidad está ahí afuera afuera tú tienes que aprender a conocer la realidad adaptarte a la realidad y en el mejor de los casos mejorar la realidad estamos llamados a ser dioses eso es lo que nos enseñan las culturas originarias y Dios no se adapta a la realidad Dios la crea y que es generar realidad yo a veces en los plenarios cuando hay tiempo les hago hacer este ejercicio les propongo hacer este ejercicio escriban en un papel que sería si tú tienes la realidad que quieres es terrible es terrible es terrible ahora hace un tiempo que no lo hago pero antes lo hacía es terrible la gente no tiene noción como máximo te dicen un buen trabajo una buena salud una buena familia y se les acaba la realidad eso es la realidad para eso nos encarnamos ese es el escenario está muy bien pero esa es la base no se les ocurre una realidad espiritual moverse en el tiempo como quieran mi carta de presentación cuando yo voy por el mundo ¿dónde tengo que ir ahora a dar un plenario? a Barcelona ¿dónde tengo que ir ahora? a México ¿dónde tengo que ir ahora? ok, van a ver el día del plenario va a estar cerca la lluvia pero no va a interferir en el momento de inicio del plenario hace 30 años que me la paso yendo por el mundo y hace más de 10 años que tengo el honor de ir a enseñar no solo aprender y en todos lados que voy lo anuncio previamente y sucede ¿por qué? todo eso es realidad propia el clima que quieres para lo que tú quieres hacer tu estado económico tu estado de salud tu estado espiritual tu estado emotivo la gente tiene un concepto de realidad tan chiquito como el de los cuatro paradigmas imperantes y precisamente cree que los cuatro paradigmas le van a mejorar la realidad la buena noticia es que el Titanic se hundió se hundió el paradigma imperante pero sabemos lo que pasó arriba del Titanic cuando el Titanic se hundía la gente se aferraba más a la barandilla hoy todavía están más aferradas esperando que la ciencia les resuelva lo que la ciencia pudrió en el planeta insisto informes de la UNESCO tenemos la humanidad más enferma de la historia de la humanidad tenemos padecimientos que antes no teníamos enfermedades nuevas mientras las viejas seguimos sin curarlas por cada una que se logró curarse detonaron siete enfermedades nuevas por los experimentos que tuvieron que hacer y no hablemos de los experimentos a propósito que gripe A que ébola no entremos ni siquiera en el terreno más humano del tema entremos en lo que hacen aun cuando tienen buenas intenciones nos dejaron un planeta y un humano devastado destrozado ok cambiar de era es toma la realidad en tus manos querido estás llamado a ser Dios generar tu realidad hay un elemento que es el plasma y hay once pasos que te enseñan lo que primero con un enorme acto de humildad tendremos que aceptar que todo lo que creemos que ya sabemos lo tenemos que aprender ¿qué? tenemos que aprender el paso uno a pensar tenemos que aprender el paso dos a hablar a escuchar tenemos que aprender el paso tres aprender a sentir tenemos que aprender a soñar tenemos que aprender a usar nuestra energía tenemos que aprender a usar nuestra sexualidad todo eso que el paradigma imperante nos hace creer que ya lo sabemos es lo que tenemos que aprender y si tú aprendes a mover todas esas fuerzas en ti y tienes plasma afuera ocurrirá esto vas por el mundo enseñando haciendo lo que quieres si es que quieres ir por el mundo yo voy a un plenario que doy en un lugar de América y me encuentro gente que estuvo en el plenario que di la semana pasada en Europa ¿qué haces acá? y me gusta yo no lo voy a perder pero ¿esto qué quiere decir? que aplicando esto tienen el dinero la energía el tiempo la salud las ganas la vida mientras tanto quiere decir también los aviones salieron a horario llegaron a horario yo nunca llego tarde un plenario y me la paso viajando por el mundo eso es realidad propia eso es lo que fascinó a los queros como para que me hagan la propuesta que me hicieron y me parece un genial broche de oro cuando se produjo el 2012 aquel que le encuentro con los 103 maestros de culturas originarias en la pirámide de Kujmal que me invitó la sacerdotisa este Nakín entre esos maestros había uno que había estado conmigo cuando 11 años atrás los queros me vinieron a buscar a ver cuando yo me enteré de que los queros existían me quise conectar con ellos era imposible en aquel entonces no había internet uno no podía hacer estas cosas facilitadas que ahora si usamos bien el paradigma y no lo ponemos en lugar de paradigma la ciencia la podemos usar muy bien la cuestión es que usando rápido el proceso en aquel momento logré conectarme con el hijo del antropólogo que los había descubierto a los queros le pedí que me enseñen que yo quería ir a verlos me dijo es imposible me ofrecen fortunas de Europa de América de Japón de todos lados y si los queros no quieren que los encuentres no los encuentras como ya se demostró por lo tanto yo no te puedo llevar a ellos ok entonces me encuentro contigo le dije y quiero contarte a ti lo que yo aprendí a ver si tú que los conoces me puedes decir que se parezca o no quedamos en encontrarnos una mañana domingo a la mañana en la plaza de armas de Cusco en Perú yo ya había ido varias veces ahí pero la primera vez que me iba a encontrar en esas condiciones bueno para decirlo fácil a las 9 de la mañana Cusco está dormida a las 10 explota nos encontramos 9 y media 9 y 30 bueno yo estaba con él y yo filmaba y le hacía preguntas y en un momento ocurre algo que afortunadamente quedó filmado en buena parte él mira para un costado y no me contesta más a lo que yo le había preguntado yo pensé que él se había enojado porque gente general de pocas pulgas y que algo yo le dije no la cuestión era que me dice esto no ocurrió jamás el que viene caminando ahí es uno de los sumos sacerdotes que era había bajado de la montaña y se había encontrado con nosotros venía con un joven que le hacía de guía porque él no sabe manejarse en la ciudad se ponen a hablar en un dialecto yo bajo la cámara por respeto pero dejo filmando el audio se ponen a hablar en un dialecto y me dijo vienen a buscar de a ti a mí ¿quién soy yo? eso me lo tienes que responder tú respuesta genial vienen y no solo vienen a buscarte ellos la frase que me dijo no me la olvido jamás señales habrán visto ellos ven que el cóndor vuela para un lado que no es el habitual y él empezaron a seguirlo y van a parar a la plaza de armas donde estaba al que ellos conocían y encima estaba conmigo y entendieron que me venía bueno me llevaron a la montaña esto ya trece años atrás me llevaron a la montaña me enseñaron sus sistemas de energía bueno once años después en el 2012 en aquella mañana en la pirámide de Uxmal termina de hacerse el ritual y todos los New Age se van y no sabían que la clave estaba en el momento donde ingresara el rayo de luz porque son New Age no conocen de qué se trata de hecho vale mencionarlo esa noche cuando llegamos nosotros con la gente de la enseñanza de iniciación de esta escuela a la pirámide llovía lo cual es una señal espantosa porque había que trabajar con el primer rayo de luz lo tengo filmado esto llegamos aplicamos lo que son los once pasos de la magia y arriba nuestro se armó un hueco de nubes se arvió el cielo arriba nuestro habían estrellas y alrededor llovía claro esto hizo que nos empiecen a mirar con otros ojos la cuestión es que a la mañana mientras se fueron todos los New Age aprovechamos la distracción y nos acercamos a la pirámide más para hacer lo que había que hacer y quienes estábamos nosotros la gente de mi escuela y alguien más un sacerdote quero yo no sabía que iban a haber queros ahí y se me acerca a hablar y me habla en español allá hablaban dialecto y me dice tú no te acuerdas nada de mí no no tú no te acuerdas de nada me dice en ese momento conecto con energía como aprendí con ellos y me vino la imagen él había sido uno de los nenes de los jóvenes que habían estado ahí y en estos años él había aprendido español y él me dijo que uno de los motivos por los que él fue ahí es porque se enteró que iba a estar yo ahí empieza un reencuentro maravilloso donde concluye con tres cuestiones una yo en el interín doy en Barcelona la historia oculta de Cristo por segunda vez en mi vida se hace el dividir y se hace el libro y se lo llevo al Papa en el cambio de Papa a propósito a decirle si me podés rebatir en algo esto rebatímelo si podés decirme que está y si no te ofrezco contarte lo que yo descubrí de Cristo para que no hace falta que digas que te lo dije yo para que le digas a la gente de verdad de que hablaba Cristo nunca llamó nunca ok pero yo llegué y se lo di y lo tengo filmado que él se comprometió a que lo iba a ver y él en su primer documento en la iglesia cuando subió la alegría del evangelio dijo que él está obligado a recibir cualquier cuestión que le pueda enseñar que es lo que de verdad enseñaba Cristo o sea más de la misma falsedad de siempre no lo hizo bueno no importa la cuestión es que cuando el sacerdote Quero se enteró de que yo iba a llevárselo el libro al Papa y como él sabe que lo que yo descubrí de Cristo es idéntico a lo que ellos tienen guardado como saber original Cristo seguía esos mismos pasos la cuestión es que acordamos llevarle algo Quero yo le propongo bueno por qué no está bien me parece perfecto dame algo de la energía de los Queros y yo se lo doy al Papa si veo que el Papa es receptivo si respeta yo esperaba que me traiga una pluma de águila y para mí ya estaba bien no pasaron dos meses nos reencontramos otra vez y me trae lo que ni en mi sueño más optimista ni con la magia más depurada hubiera supuesto uno de los tres objetos uno de los tres objetos sagrados de la cultura Quero que tienen guardados desde tiempos inmemoriales una roca magnética de meteorito que ahí ellos fueron guardando energéticamente la energía de cada uno de sus Pachacútec los que giraron de una época a otra época guardaron ahí la energía de sus Pachacútec es como un grabador natural y me lo trae y me dice decide tú si se lo deja yo todo esto lo filmé decide tú si se lo vas a dar o no al Papa en un plenario que yo daba al final vino él e hicimos el acto me lo entregó tú decides si se lo vas a dejar o no al Papa cuando yo fui allá le dije al Papa en un DVD le dejé el libro y en un DVD le dije tengo una roca especial que le cuento la historia con mucho gusto me tomo otra vez el avión para venir a traérselo nunca me llamó por lo tanto el desprecio a las culturas originarias sigue siendo el mismo el desprecio a Cristo todo sigue siendo el mismo etcétera la cuestión es que retorno del viaje y me dice no importa esa piedra no tenía que ir al Papa esa piedra en realidad era para ti tú vas a ser el custodio yo la tengo en custodio esto es un honor esto es un honor que conecta con lo más alto de las raigambres más altas de la magia más elevada está en mi custodia esa piedra pero no alcanzó con eso como la piedra en custodio conmigo mostró simpatía bueno cosas que se aprenden en magia al tiempo me llama otra vez nos encontramos viene otro plenario que yo doy hablamos Nicolás muchos lo deben conocer Nicolás Paucal y me propone que él quería enseñarle a los de su raza que el nuevo Pachacútec que es el nuevo Pachacútec aquel que puede enseñar a fundar un nuevo tiempo para nosotros sería la nueva era que el nuevo Pachacútec no tiene por qué tener sangre indígena entonces él me necesitaba para que yo fuera allá a la tierra sagrada de ellos y me encuentre con seis altomisayos que son los altomisayos lo más alto del grado sacerdotal de los queros y que adelante de ellos ellos puedan ver lo que yo enseño aunque no entendieran mi idioma ellos iban a entender que yo genero realidad propia fui es más fuimos tuve el honor de ir con dos personas más de mi enseñanza con mi esposa y otra persona más que precisamente con quien armamos en el mundo las actividades internacionales fuimos estuvimos conviviendo con ellos en las tierras sagradas seis mil metros de altura con nuestras piernitas subiendo vale recordarse para ir a la Concagua que son seis mil novecientos metros la gente hace cursos se compra los equipos este uff nosotros con nuestra magia a seis mil metros de altura con los sacerdotes conviviendo dos semanas y generando realidad propia en tal nivel que el último día cuando hacíamos la prueba final por lo que sucedió ahí esto está todo filmado por lo que sucedió ahí al final de ese día hicieron un oráculo de hojas de coca que es lo más sagrado que pueden tener es como decir este el ichín para la cultura taoísta es lo más es la consulta más sagrada que pueden hacer esto está filmado el oráculo dijo claramente que esta enseñanza es la enseñanza nuevo pachacútica o sea que los once pasos de la magia conducen a la nueva era y tuve el honor de que me den el grado de alto misayoc al final del viaje los alto misayoc ya no eran seis sino que éramos siete ¿por qué? porque a ellos les pareció deslumbrante que el lugar donde íbamos todo producía un brillo especial ese brillo traía al sol como testigo donde íbamos y necesitábamos que no lloviera parada de llover inmediatamente porque los caminos son peligrosísimos va caminos arrugas en la montaña que a las que ni ellos suben y esta vez subían nunca jamás en la historia se habían contado seis alto misayoc para ver la iniciación de una persona es la primera vez que lo hicieron en toda la historia es un excelente aporte el que hicimos recién de no depender de la vieja era no podemos depender de abogados de médicos no podemos depender de la política la economía la ciencia la religión lo que nos puedan aportar fenómeno pero no es que ellos tienen que darnos las condiciones para que nosotros las condiciones no dependen de ellos si no va a ser de la vieja era no de la nueva era también si acá se vivió eso claro no precisaban no precisaban eso y no precisaban y les va infinitamente mejor a quienes a quienes no les creyeron ese cuento de que sin ellos no puedes al revés con ellos finalmente nunca puedes gracias sapos queridos y cual era el guiño el distintivo de la nueva era la luz el brillo esa luz ese brillo es el que abre las puertas de lo que no en tu vida nunca vas a poder abrir si no ese brillo esa luz es el que vienen persiguiendo los griegos desde siempre y buscan el hombre que produce brillo las profecías del pachacútex son donde llega produce brillo tú tienes que aprender a producir brillo y eso se aprende eso es lo que los griegos llamaban agalma que es el origen de lo que Cristo enseñó como amor y que no tiene nada que ver con lo que la iglesia enseña como amor el amor del que hablaba Cristo se llama agape y las culturas galos las culturas galas las culturas que se supone que son del viejo continente y están condenados entonces a que perdieron brillo son las que también están asignadas por la profecía porque gal de los galas de los galos significa brillo por eso agalma de los griegos entonces culturas de Europa que se suponen que le creyeron al paradigma imperante que ya ahora son el viejo mundo y que el nuevo mundo está en otro lado y que no pueden hacer otra cosa que condenarse a la depresión no crean lo que el paradigma imperante les dice tienen señales así como América tiene las señales de la energía de Europa se espera un brillo un gal que las culturas galas gal es la misma palabra que se usa para decir galaxias lo más brillante y los galos especialmente por eso agradezco especialmente esta oportunidad de que la cultura galo se entere de que el agalma y el ágape el brillo llega con la nueva era y quien detona brillo en sí mismo y genera su realidad que sea brillante cambia de era y que se necesita nada más que 8000 personas nada más la universidad de Harvard John Hagelin hizo el estudio se necesitan 8000 personas que le digamos y me incluyo porque de esto yo hago mi vida que le mostremos al mundo que se puede generar realidad propia y para eso el salvoconducto es el gal el brillo se llama masa crítica y la New Age habla tanto de la masa crítica sin tener idea de que es que es masa crítica raíz cuadrada del 1% del total si en un estadio de fútbol por ejemplo se empieza a producir un temblor ¿de qué depende que salgan y se destrocen en caos o que salgan ordenadamente de lo que hace la raíz cuadrada del 1% si hay 10.000 personas raíz cuadrada del 1% de 10.000 lo que hacen esa raíz cuadrada del 1% primero le marca el camino a los demás ok ¿cuántos somos en la humanidad? 7000 millones de personas 7 por 10 a la novena 7 con 9 ceros atrás 1% 70 millones 7 por 10 a la séptima 1% raíz cuadrada de 70 millones 8000 y algo nada más si 8000 personas le mostramos al mundo que generamos realidad propia que lo que tocamos brilla que el clima que el estado espiritual que la economía la salud lo que sea se puede valer de la ciencia de la economía de la política de la religión pero lo generas tú el que quieres y si ninguna de esas cuatro paradigmas imperantes logran generar la realidad que tú quieres no importa la generas tú tienes plasma 8000 personas y la humanidad cambia de era si no de todos modos no tenemos excusa porque la mejor de las buenas noticias para la nueva era es que no depende de la humanidad al revés la humanidad depende del hombre la humanidad depende de ti de mí no nosotros de la humanidad por primera vez en la historia el hombre tiene que cambiar de era para que la humanidad cambie de era y que es cambiar de era generar realidad propia y para generar realidad propia ya hay todo lo que tiene que haber plasma en abundancia y 11 pasos que nos enseñan el mapa el mismo mapa que te va a enseñar el camino para conectarte con tu divinidad como lo siguieron aquellos de los que hoy no sabemos si fueron humanos o divinos esta es la buena nueva esta es la nueva era una de las cuestiones más diferenciales de cada una de estas culturas originarias que enseñan los 11 pasos de la magia es que a todas les han ofrecido lugares imposibles y los transformaron en lugares ideales a los mexicanos les dieron lugares desérticos y los transformaron en parajes maravillosos a la india le dieron otros lugares de climas imposibles lo transformaron en parajes maravillosos los incas deciden en machu picchu allá arriba que no servía para nada lo transforman en esa maravilla los egipcios no deciden ir a armar su cultura los egipcios iniciados a los oasis del desierto a donde van a las márgenes del nilo que desborda una vez por año y es terrible esto que significa a la iniciación le das un desierto y te devuelve un jardín en las culturas imperantes les das un jardín y te devuelven un desierto porque porque quien aplica los 11 pasos de la magia tiene que aprender a trabajar con las fuerzas del lugar para convocar fuerzas superiores y esto que significa armonía absoluta con la energía del lugar yo no la puedo desarmonizar y pretender que el lugar me dé un resultado armónico esto se aprende y ahí tenemos las mejores pruebas ir por el mundo y que cada vez que tenemos que dar nuestras actividades el sol aparezca en el momento exacto la lluvia marque como un bautismo previo pero no molestan es la muestra de que la magia y la armonía con el planeta son una misma cuestión lo cual nos da otro motivo sumamente práctico por el cual la nueva era necesita de la unión de la magia con lo que aprendimos de hemisferio izquierdo en todos estos años pero que el hemisferio izquierdo de estos 350 años de ciencia no nos separe de la magia ¿por qué? como si lo ha hecho ¿por qué? porque el hemisferio izquierdo separado de la magia produjo desastres en el planeta y con los recursos que ahora nos dieron los paradigmas imperantes si ahora aprendemos a usar armónicamente nuestras energías con la del planeta es casi la única oportunidad que tenemos para que el planeta continúe las culturas más representativas no las únicas las mejores en iniciación en la historia del planeta son las que llamamos yamanicas pero que no se confunda yamanismo con indigenismo hay culturas yamanicas que son indígenas y otras no de hecho la palabra yaman viene de Rusia no viene de una cultura indígena egipcios persas caldeas céltica grecia india china y las culturas yamanicas de cada uno de esos lugares con una de ellas que está en el medio y no corresponde a ninguna geografía las indígenas hay indígenas en todos lados del mundo las culturas indígenas son como el reservorio de todas las otras que mencioné en occidente especialmente en oriente la reservorio es tíbet tíbet es la otra cultura reservorio las que tienen guardado en algún lugar de sus escritos estos códigos que las demás fueron recibiendo como gotitas ahí tienen el manantial originario en este momento hasta ya hay señales de la NASA de que tal vez están tomando en serio los famosos tres días de oscuridad de los que hablan los mayas los tres días de oscuridad es un tema del que nadie quiere hablar primer motivo es porque produce terror pero inmediatamente es porque no se los entiende si no es desde la iniciación no se los entiende los tres días de maya son una especie de reset el reseteo que se hace con la computadora cuando no funciona ya desde el 2012 hasta ahora cayó tanto plasma y estuvo tan mal usado que es muy posible que se necesite una especie de reseteo que se descargue del plasma y que empiece desde otro paradigma estas son algunas de las cuestiones que dicen las profecías y hay dos específicas muy concretas que hablan de los proximitos años estos próximos una la que enseña que hacer con esto para los mayas y nos enseña específicamente que los próximos años van a tener dos líneas y ahí se conecta con la otra cultura la Hopi dos líneas una línea de humanidad a la que cada vez cuanto más plasma haya peor le va a ir la roca Hopi es así en una línea tiene dibujados cuatro muñequitos representan ciencia religión economía y política cae el rayo de plasma y a los cuatro se les acaba el camino se acabó otra línea cuando se acaba la línea de arriba en la roca Hopi en la otra línea empieza lo mejor empieza un cultivo hay un dibujito ahí de un cultivo de maíz de una mazorca de trigo el mejor pero este camino lo recorre uno solo acá habían cuatro está muy claro los que sigan estos cuatro paradigmas cuanto más plasma peor para quien sigue un camino individual de generación de la realidad no tengan miedo aún los tres días de oscuridad les van a beneficiar en ese caso si fueran necesarios y si hablo de los tres días de oscuridad es porque precisamente serían la prueba más clara es una cuestión que depende mucho del azar o sea en qué momento pasamos por donde está la cadena de fotones que chuparía luz y que si en ese momento está muy fuerte o muy débil las tormentas solares entonces depende mucho de cómo esté la humanidad que se necesite pasar por esos tres días o no pero si estás en el en el que se llama el otro camino por eso uno de mis libros lo llamé el otro camino en el camino donde generas realidad tú individualmente ni los tres días de oscuridad te van a afectar negativamente ¿por qué? porque los tres días de oscuridad en el caso de que ocurran van a ser para borrar y blanquear lo que pasó con lo que se hizo en estos paradigmas desde el 2012 para acá ahora por favor realidad individual es todo lo contrario de egoísmo si yo genero la mejor realidad que yo puedo y tú generas la mejor realidad que tú puedes y así cada uno le estamos aportando al planeta la mejor realidad posible esa es la nueva era realidad individual nada tiene que ver con me importo yo solo y los demás el que quiera hacer eso se pone en contra de las leyes de la magia necesito aprender a respetar y usar las energías que hay para generar yo la realidad que quiero eso se aprende en 11 pasos concretamente todas las biblias lo cuentan y la biblia judeo cristiana también los siguientes años van a tener dos realidades conviviendo una espantosa y una cada vez mejor una cada vez peor y una cada vez mejor quien genera realidad propia estará cada vez mejor quien depende de los paradigmas imperantes que tanto daño hacen estará cada vez peor en la vida cotidiana en la vida diaria es donde tiene que funcionar la magia y más en la nueva era esto que quede claro si la magia no te funciona en la vida cotidiana lo que estás haciendo no es magia porque la magia es para generar la realidad que quieres en tu vida cotidiana esto empieza en general siguiendo son 35 años enseñando aprendiendo recorriendo dando actividades individuales grupales centenares de personas de gente que lo aplica y más o menos uno va viendo ciertos patrones se empieza mejorando la realidad que ya tienes hasta que decides el gran viaje que es generar la realidad que quieres se empieza viendo que mejora lo que ocurre la verdad que eso es usar un kilo de oro como pisapapeles en un escritorio es desperdiciar a la magia es tener la botella con el genio adentro para ganar un poquitito más de plata por mes está bien ahí se empieza eso es lo que yo llamo gotas de magia y está muy bien porque a la gente le da confianza cuando ve que aplica un poquito para ganar un poco más y le funciona que aplica un poquito algunos pasos del método de la magia y mejora su salud que aplica algunos pasos pero entendamos el verdadero motivo de todo esto no es mejorar la realidad es generar realidad mejorar la cárcel por muy confortable que la hagamos no hace que deje de ser cárcel y nuestro yo nuestro ego es esa cárcel que nos trata de que mejoremos aquello en lo que está encerrado el verdadero viaje iniciático el de la nueva era es que nos encarnamos en este tiempo para lograr lo que cristo no logró lo que buda no logró y lo que ni las culturas más grandes lograron que cada ser humano sea maestro de su propia realidad hay una pre enseñanza un prerequisito que yo ahora estoy a punto de enseñar el bardo todo iniciáticamente el que lamentablemente se tradujo como el libro tibetano de los muertos y que nada tiene que ver con los muertos sino que nos enseña una lógica que la de la vida y la de la muerte sigue esa misma lógica la lógica de la vida y la de la muerte hay un prerequisito que hay que entender si estás encarnado es porque todavía tienes que aprender esto es una escuela la vida la tierra encarnados aquí es una escuela si estoy encarnado es porque todavía hay algo que tengo que aprender que tengo que aprender a hacer lo que considero imposible ese sueño que olvidé eso que me resigné eso que la ciencia me dice que no que no se puede si estoy encarnado es porque todavía tengo que aprender a hacer lo imposible ¿por qué? porque cuando me dirijo a lo imposible me dirijo a lo divino cuando me dirijo a lo imposible me dirijo más allá de lo humano entonces la persona que dice pero yo vivo la vida que yo quiero perfecto pero estás encarnado todavía recordemos veamos ubiquemos aquello que no entra en el tamaño de vida que ya tienes esto no quiere decir que tengas que dejar esa vida por favor que se entienda significa ampliar la realidad no que la realidad que tenemos no sirve si no nos sirve si ahora el resto de nuestra vida es para mantener esa realidad cuando seguimos encarnados porque si estamos encarnados es porque lo que de la realidad tenemos que lograr todavía no es que no lo logramos uno de los temas más comprometidos más difíciles y de mucho cuidado es que hacemos nada más y nada menos que en magia con los demás con los otros con el otro hay una ley de magia absolutamente clara que marca la línea entre lo que se llama magia blanca que es de la que estamos hablando y magia negra y es prohibido querer cambiar al otro en nombre en nombre del amor en nombre de la bondad en nombre de lo que sea si yo quiero cambiar al otro estoy haciendo magia negra las mismas cosas que yo uso para hacer mi realidad si yo las quiero usar para generarle a otro una realidad que es la que a mí me parece que sería mejor me transforman en un agente de magia negra y eso que significa me hacen vulnerable si yo abro la puerta para usar la magia para cambiar la realidad de otro por esa misma puerta entran para cambiar mi realidad ¿qué hago entonces? ni puedo ni debo ni tengo que intentar cambiarle la realidad a otro como máximo enseñarle que hay un camino para que si quiere cambie su realidad ningún iniciado nos ha venido a resolver los problemas y el iniciado más famoso de occidente Cristo lo demostró con claridad hay una frase que a los curas siempre se les pega a los padres a los párrocos nunca la leen nos hacen creer que Cristo andaba queriendo mejorar la realidad a los demás Cristo es el que dijo a quien tenga se le dará y a quien no tenga se le quitará parece que el Papa nunca la lee esa frase que nos hace creer que hay que darle a los demás y que ese es el amor de Cristo lean la Biblia lean de que hablaba Cristo cuando hablaba de amor y cuando empezó a hablar de amor solo después de la cruz muy 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 poco es lo que habló antes en el momento siguiente del encuentro de la cruz con sus discípulos es donde pone el amor en primer plano y ese amor se llama ágape y ese ágape es brillo del que hablaba tienes que aprender a brillar ese es el mejor acto de amor que puede hacer por los demás alguien cuando yo brillo a mi realidad a los demás los inundo con mi luz ese es el ágape Cristo en la Biblia en la que de verdad es la última cena no la que todos conocen la que es después de la cruz solo que en una evangelia lo nombran como desayuno por eso no se sabe si ese es pero en ese momento después de la cruz se sienta a la mesa y le pregunta a Pedro a su hermano de sangre le pregunta ¿tú me amas? y Pedro le responde si y Cristo lo volvió a preguntar ¿tú me amas? y Pedro le responde si y Cristo lo volvió a preguntar ¿tú me amas? y Pedro le responde maestro tú sabes que yo te amo uno no la puede entender nunca ese párrafo que es el último en el que Cristo habla con sus discípulos es fundamental vuelve de la cruz para hablar de esto con ellos únicamente la iglesia se encargó de hacer las traducciones para que sea inentendible si vamos a leerlo en la lengua originaria el diálogo es perfectamente transparente si no Cristo parece un idiota que no entiende que le están respondiendo o parece una histérica que ay no me quieres si te quiero ay no me ridiculizamos a Cristo así es la escena de más respeto y más elevado contenido porque Cristo le está preguntando en griego tú me haga pe y lo que Pedro le contesta es yo te fileo sería así dicho en una especie filia es un amor familiar y él era hermano y Cristo le pedía que tenga ágape tú brillas cuando estás conmigo esa era la pregunta y Pedro le decía es como que yo te pregunte tú me amas y tú me respondes te tengo un enorme aprecio claro ahí se entiende muy bien porque él le seguía preguntando Cristo pero Cristo que quería ese amor el que se llama ágape y ágape no es lo que nos ha hecho creer la iglesia que es darle a los demás la comida eso se llamaba xenia para los griegos es otra cosa el ágape es concepto de todo unido en mí y genera un brillo especial que todo unido los cuatro tipos de amor que hay en la Biblia estorge filia eros y ágape que es el más elevado todos tenemos divididos los amores eso es lo que nos pide la decíamos antes el zodíaco de Dendera que se unifique el amor y el amor el amor en el sentido filial y el amor en el sentido erótico el deseo ok para decirlo claro que hacemos por los demás brillar el mejor servicio que le podemos hacer a los demás es brillar porque entonces es posible que quieran brillar cuando el hombre ve la luz lo primero que le pasa es que no la soporta se le cierra la retina se defiende pero después le gusta la luz si tú te mantienes brillando los demás pueden ser que quieran brillar y entonces ¿qué ocurre? ¿tú los puedes hacer brillar? no pero les puedes enseñar con qué brillas tú ese es el mejor servicio que podemos hacer por el otro por eso la nueva era es de luz o no será